¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Left 4 Dead 2. Bueno, en esta ocasión, gente, como ya sabéis anteriormente, os traje un mod, una campaña creada por fans, que era la campaña de Resident Evil 1, de hecho la tenéis por ahí por el canal. Y ahora hemos jugado a la campaña de Resident Evil 2, tanto escenario A como escenario B. De hecho, en este vídeo os traigo los dos escenarios juntos, porque no quería hacer dos vídeos para traer un escenario en cada uno, con lo cual he cogido de los dos directos diferentes que hice, porque estas campañas están sacadas de dos directos diferentes, las he juntado y las he traído en forma de un solo vídeo para que las tengáis juntitas. Si no queréis ver las dos, pues veis la primera y cuando ya os apetezca, pues veis la segunda o de la manera en la que queráis verlo. He metido bastantes más, digamos, skins, bueno, bastantes más, he cambiado algunas skins, he metido alguna skin de algún arma de Resident Evil, como ya hice con la campaña del primero, aquí he hecho lo mismo, y aparte en el escenario B también he metido algún efecto de sonido de Resident Evil y algún detallito más por ahí que os animo a verlo en este vídeo. Por mi parte, gente, nada más, canal de Twitch abajo en la descripción, como ya sabéis, casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente, espero que os guste este vídeo en el que os traigo la campaña del escenario A y B de Resident Evil 2. Espero que os guste. Pues, gente, se viene Left 4 Death 2, campaña de Resident Evil 2 de 1998, escenario A concretamente. Pues eso, gente, vamos a darle a ver esta vez a la campaña de Resident Evil 2, como ya sabéis, traímos la de Resident Evil 1, del clásico, y también estaba la del 2, y vamos, he dicho, pero ahora mismo, ahora mismo le damos a ver qué tal. Básicamente, gente, lo he dejado prácticamente como estaba, salvo un par de infectados que he cambiado de los especiales. Como sabéis, teníamos al Licker como Smoker, que sigue estando, pero le he metido otra variante, la cual va arrastrándose, va como a cuatro patas, para que parezca más el Licker. A ver, el Hunter lo hemos cambiado, como sabéis, en Resident Evil 2 no salen Hunters como tal, y he metido el Crimson Head. Tampoco es que salga el Crimson Head, pero dado que cuando hicimos la campaña del 1, teníamos el Hunter, pues he decidido cambiarlo para darle otro aire, por así decirlo. Birkin sigue siendo el Charger. El Jockey lo he cambiado por el Hunter Gamma. ¿Sabéis este que parece una rana? Pues ahora es el Jockey. Y lo demás prácticamente todo igual, quizá algún arma que vais a ver también que cambia y demás. Y poco más, poquita cosa más, gente. Bueno, vamos a darle a solo, vamos a escoger campaña de ampliación, Resident Evil 2, lado A. Vale, dificultad normal, bueno. Tenemos a Rochelle, a Koach, a Elise y a Nick, que serían, como veis, Jill. Wesker en su versión de Resident Evil 5. Claire y Nick, aunque no lo ponga, es Leon. Lo que pasa es que es Leon de Resident Evil 4, porque es la skin más acertada que he encontrado. Así que nada, me voy a volver a pedir a Wesker y vamos a darle. Vale, a ver qué tal. A ver qué tal hoy. Campañita de Resident Evil 2. Escenario A, repito. Vamos a ver si está tan bien hecha como la del 1. Yo me imagino que sí, porque estas cosas se las curran mucho la gente, la verdad. Ah, claro, el principio de Resident Evil 2, mira el camión. Joder, yo decía, ¿qué está pasando? Ala. Ahí están los supervivientes del 1 y por este lado están los del 2. Ahí están todos. Sé que Wesker y Jill no pegan mucho aquí, porque no salen en el juego, pero yo qué sé. En vez de dejar los supervivientes originales, pues he decidido cambiar por estos. Vale, pues el inicio mola, la verdad. Está bastante bien recreado, todo por aquí y demás. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal por aquí. De momento no veo a nadie. Estoy escuchando zombies por ahí. Hola. Dejar a Kendo, al supuesto Kendo. Dame unas pildoracas de estas, joder. Vale. Y munición explosiva. Venga, vamos a ponerla. Ya que está aquí, dámela y dame el botiquín. Hola. No hay nadie por aquí. Hola, chavales. Toma. Es una witch llorando. Es una witch llorando, ¿he dicho? ¿Ya? ¿En serio? Morid. Hola. Me he hecho daño y todo. Joder. Cuidado, cuidado. Matarlo. Vale. Ya lo mato yo. Muere. Mira, esto está muy bien recreado también. Me mola. Las calles de Resident Evil 2, macho. Mola, mola. Recoge molotov. Pues dámelo, ya que está ahí. Hola, señor. ¿Qué tal? Ahí veis al smoker. Que es el leaker. Sigue siendo el leaker. La planta tampoco la he cambiado. Porque además en Resident Evil 2 pega mucho. A ver, ¿se apaga eso o qué? ¿Ya? Hola. Mira esa. Morid, morid. Recarga. Joder. Morid, morid. Vale, recarga. Otra vez. Esto es la zona del autobús. Si no me equivoco. ¿Por dónde? ¿Por aquí? A ver. No, por ahí no. Oigo un jockey. Ah, mira el autobús. Coño, si está aquí. Ahí podéis ver al Hunter Gamma. Que sería el jockey. Escucho un boomer. Hostias. ¿Por dónde coño ha entrado? ¿Qué cojones? ¿Esto no lo puedo cerrar? No. No puedo cerrarlo. Hola. Cabales, por aquí. ¡Pam! Vale, a la Witch la hemos cambiado también. Ahora es Alexia Ashford. Como sabéis puse a Lisa Trevor, pero la he cambiado también. Yo qué sé, por variar. Alexia Ashford es de Resident Evil Code Verónica. Pero yo qué sé. La hemos metido para no ver siempre a Lisa Trevor. ¡Hola! Vale, a tomar por culo el Charter. Tú mueres. Ah, mira. Esto también está cambiado. El zombie especial. Normalmente. Oh, fuck. Hostia, qué duro es, chaval. Como veis tiene una llave y todo. Que la voy a coger por si acaso algo dará. Y me han dado una especie de logro. No está mal. Y ya está. Y me voy a ir así porque de lo demás no me interesa nada. Mira la comisaría. Buenísimo. Hay un boomer por ahí. No sé dónde, pero hay un boomer por ahí. Así que yo me voy. Mírale. A tomar por culo, boomer. Ja, ja, ja. Ala. Así se hace, chavales. Oye, pues mola. Parece que va a estar muy bien recreado también, sí. Oh, pues estamos aquí in the commissary. Hola, Jill. ¿Qué tal, waifu? ¿Cómo lo llevas? Vale, tenemos la llave que esa es para la sala segura de la parte de abajo de las escaleras. Mira. SMG con silenciador que se parece a la de Resident Evil 2 del clásico. Hostia, qué cromao está esto, ¿no? Mira cómo brilla. Ala. Espectacular. Mira, un mate. Un matecito. Anda, y suena igual. Suena igual. Qué guapo. Me mola, me mola. La verdad, esto que es una pistola normal, ¿no? Quiero ver la Magnum a ver qué tal. Vale, pues supongo que habrá que entrar aquí, que es donde estaría Brad. Mira el mate rodando. Mira el matecito. Vale. Vale. Oh, y sale video y todo. Ah, joder. ¿Quién coño es? Adiós, cariño. Usa tu botiquín. No te preocupes conmigo. Solo rescate a los survivors en las otras habitaciones. Aquí. Aquí está el esquícara. Debes ser capaz de despejar las puertas en la sala de esto. Ahora, ¡vá! ¡Vá! Pues muy bien, eso se lo han currado. Usa la tarjeta ID. Vale, pues usamos la tarjeta. Se nos abre eso y eso. A mí me da que ya no está buscando su... Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Adrenalina. ¿La habéis cogido, a que sí, cabrones? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta, la verdad. ¿Qué hago? ¿Me meto por aquí primero? ¿Pero en el juego o la muere? En el juego generalmente entras primero por ahí. ¡Morid! ¡Cómo mola cómo suena! Igual que en el juego, macho. Es como la Magnum. Está muy bien hecho eso. Me gusta. Vale, ahí tenéis pildoracas, por si queréis. ¿Saldrá el leaker? A ver. Prueba de fuego. No, no sale nada. Ha salido el Crimson Head. Que aquí sustituye al Hunter. ¡Hola! Bueno, 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 bueno. ¡Hola! ¡El Crimson Head! ¡Hala, tomad por culo el Crimson Head! ¿Esto funciona? No. No sé, por probar. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muere! Míralo, van con el traje de la seda y todo. ¿What? No sé lo que estoy escuchando por ahí, pero no me hace ni puta gracia, la verdad. ¡Hola! Hay un... Hay un Birkin por ahí. ¿Dónde? ¿Me he escuchado? ¿Me escuchan vestir? Digo, coño, ¿dónde está? Vale. ¡Mira! ¡La joya roja! Bueno, una de dos. Muy bien, muy bien. Parece que va a estar bastante... ¡Cuidado! Parece que va a estar bastante bien recreado, iba a decir. En general, los puzzles y todo. No sé por qué le he cambiado el color de pelo a Jill de esa forma. No me he dado ni cuenta, pero bueno. ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Morí! Vale. ¡Hola! Mira, para aquí es la llave. A ver. Buscando armas. ¡Oh! ¡Un patinete! ¡Ah, para meter patinetazos! ¡Un machete! ¡Hostia, me lo voy a llevar un ratillo! Por lo menos hasta que encuentre la mando. Eso es para el revelado. Que parece que va a funcionar, lo del revelado. Pero no tengo... No tengo nada. ¡Ehm... ¡Adrenalina por aquí! Me voy a aplicar una y cogemos otra. Yo qué sé. Ya que están ahí... A ver. Cuidado, que han dicho que oigo un boomer y eso no me gusta. Toma. Mira, el puzzle este también está, macho. Y esto hay que moverlo para allá. ¡Anda, qué bueno, tío! Están muy currados estos mapas, la verdad. ¿Ha entrado? ¡Hostia! ¡Smoker! Y ahora esta. Protegerme, que no puedo estar a top. Muy bien. Estoy escuchando un Hunter. Bueno, un Crimson Head. Está ahí, le he visto. ¡Ay va, que hijo de puta, chaval! ¡Hostia! ¿Cómo se lo lía, el cabrón? ¡Hola! ¡Uy, buah, que es una silla, por sí! ¡Qué peligro tengo, macho! ¡Ahí va, cuidado! Perdona, perdona. Si es que te has puesto en medio. Mira, el medallón del unicornio, vale. Y ahí tenéis pildoracas. ¡Qué coño! ¿Y por qué sale aquí el... Este muñeco es de una serie, ¿cómo se llama? Oye Arnold, o algo así. No entiendo por qué está ahí. ¡Mira! La Matilda, que sustituye a la... A la SMG del juego. ¡Qué guapa! La Matilda completa, macho. Bueno, esto no mucha gente lo sabe, pero en el Resident Evil 2 original, si chequeas esta mesa 50 veces, te dan una foto para el revelado. Me imagino que será igual. Yo lo voy a hacer. Le voy a dar aquí... Voy a spamearla, eh, a muerte. A ver si me termina dando algo. Cuando está marcada, yo me imagino que es porque sí. Has cogido... ¿Ves? Un field secreto. Muy bien. De lujo. Vale, esto sustituye a la UCI, perdón. No a la SMG. Cuidado que hay un Charger por ahí. ¿Aquí está el Charger? Sí. Estará por aquí. El cabrón. Hola. ¿Charger? Pues no. ¡Mírale! ¡Uy, qué hostión, chaval! En fin. Vamos a revelar la foto. A ver qué pasa. A ver qué sale. En el original es una foto de Rebeca. En el juego. Y aquí también. Uy, pero ¿por qué es una foto así medio pornosilla? Pa' ahí. Hostia. Míralo. Es medio, 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 medio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia. Vamos a probar el machete este. Cuidado, cuidado. Coño. Pesado. ¿Alguien por aquí que quiera guerra y que la haga... No. Joder, pues ha estado bien eso de la foto. No sé. Es curioso. Mira, aquí tenemos la llave de Trébol. Hay que ponerla ahí. Vale. Hola. ¿Alguien? Vale, ahora ponemos aquí el medallón. Y nos tiene que dar la llave de Trébol. Claro. Pues estoy por... Estoy escuchando un boomer, eh. Cuidado. ¡Míralo! Tía. Estáis preparados, eh. Para disparar. Vale. Si voy por aquí... ¿Puedo ir a algún lado? No. No puedo ir a ningún lado. Porque la llave esta no me abre nada de aquel sitio. Así que lo que voy a hacer es volver por aquí. Que creo que tengo dos puertas para abrir. Me parece, eh. Me quiere sonar. Yo he dicho que iba a probar el machete. Pero es que no... No hay manera. Vale. Esta se puede abrir. ¿Y aquí qué vamos a tener? Coño, ábrela. Tenemos... ¿Qué es esto? Vale. Una... Una cintaca. Hay un charger por ahí. Va. Cargáoslo vosotros. Mira la palanca. Vale. Esta es para luego. Para la zona de arriba. ¡Hostias! ¡Hala! Que les prende fuego. Es como el machete del Resident Evil 3 Remake. What the fuck? No me gusta, eh. No me gusta. A ver si consigo la magnum que el machete se va a ir a la verga. Porque no me burla mucho, la verdad. No... No me hace mucha gracia. Y por aquí creo que había otra puerta, si no me equivoco. Voy a equiparme la pistola, que la prefiero. Bueno, la UCI. Que realmente es la Matilda. Está guapísima esta pistola también. Me gusta mucho. Muy bonita. Y le queda muy bien con la culata. Y el cañón. Y todo eso. La verdad que está muy bien. Por aquí es donde hay munición. ¿Y aquí qué tengo? ¡Hostia! Vale, vale, vale. Esto me gusta. ¡Hostia! ¡Qué escopeta ha pillado, chaval! ¡Flipas! Tenemos esta maravilla. ¡Eh! ¡Ay, ay! Matarlo, matarlo. ¡Hostia puta! ¡No está matando! Lo bueno... Es que los mata a todo. ¡Tiro! ¡Parta, parta! ¿Muere? Hola. ¿Alguien por aquí? ¿Hola? ¿Quién viene? ¿Cómo mola? ¿Cómo dispara esto? ¿Y cómo suena, chaval? Espectacular. No diré más. Me mola mucho. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Ah! Ya sé dónde voy por aquí. ¡Cuidado! Un boomer. ¿Dónde? ¿Lo has visto? ¡Joder! ¿Qué vista tiene este hombre? ¡Madre mía! Vale. Aquí podemos poner esto. Que no vamos a hacer nada porque esto ahora mismo necesitamos una pieza. Que me imagino que estará. Que es la que va ahí. Un engranaje. Así que aquí ya vendremos luego. Oye, pues me está molando, ¿eh? Está bastante bien recreado también. Sí, sí. ¡Ay! Vale. Aquí no tenemos nada. No. Vale. Y esto lo abres. Claro. Como en el juego original. Y supuestamente hay que mover esta y esta. No sé si será así. Sí, señor. ¡Anda! Una pieza del ajedrez. ¡Qué bueno! Yo me dejo guiar por los puzzles del Resident Evil 2. Pero vamos. No sé si hay alguno que cambiará. Y este cuadradito que hay aquí. Esto en el juego de Resident Evil 2 existe. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe. Porque como la cámara no enfoca bien. No se imaginan que haya ahí una entrada. Vale. Hemos cogido una pieza de ajedrez. Sí, tengo que ir por aquí. Me da igual. Tengo que ir por aquí. Que vamos a bajar las escaleras. Esta es lo primero. Y ahora me voy para allá. Para aquella sala. Voy a equiparme esto un rato. Venga, recárgala. Un hunter, tío. ¿Dónde? No me lo puedo coger, tío. Es que no me lo puedo coger, tío. Toma. ¡Muere! ¡Recarga! He escuchado un smoker. No sé dónde, pero lo he escuchado, tío. Que van a subir los cabrones. No se lo piensan, ¿eh? ¡Pam! Vale, tenemos ahí un defibrilador. Y aquí hay un baúl también, es verdad. ¡Hostia! Vale, vamos a montar munición explosiva por aquí. ¡Pam! Vamos a montar otro más. Yo que sé, por si acaso para luego. Luego por si paso por aquí o alguna historia. Y vamos a montar otro más. Matar al smoker, que no puedo. Mírale dónde está. Tomar por culo al smoker. Vamos a montar también uno de munición incendiaria. Yo que sé, por dejarlo puesto. ¡Hala! Ah, que mal. ¡Hola! Vale, aquí está el helicóptero estrellado, que está prendido fuego, eso. Y toda la pollada. Joder, ¿qué ha pasado? ¡Muere! ¡Hola! ¡Qué cojones! Lo has desbloqueado. ¿No? Vale. Yo que sé. Vamos por aquí a ver qué hay. Hola, Charger, ¿dónde estás? Madre mía, chaval. Cómo embiste el cabronazo. Vale, ahí es donde va la válvula. ¿Dónde va este? ¡Muere! Se escuchan sonidos del Resident ahí de fondo. ¡Mola! ¡Quita, coño! Eso me gusta. ¿Hola? ¡Oh, eh! Ya tenemos la válvula. Vale, y esto es el escenario B. Por aquí es por donde empiezas en el escenario B. Concretamente, desde ahí, de donde está el fuego. No sé si habrá algo. Ahora lo miramos. Vamos a ver si hay algo aquí en la garita también. Que no tengo ni idea, la verdad. Mira, otro matecito. ¡Pam! Muy bien. Vámonos, chavales. Que por aquí no hay mucho, por lo que veo. Esto es más bien escenario B. O sea, que no... No creo que haya nada aquí. No lo creo, eh. Igual por aquí hay algo. A ver. Hola. Ah, pues no. ¿Ves? No hay nada. No, no hay nada, macho. Pues nada, nos tenemos que ir. No hay nada. Y aquí tenemos... Mira, adrenalina, para el que la quiera. Ahí os la dejo, chavales. Estoy escuchando... Creo que es un líquor. El smoker. ¡What the fuck! ¡Qué hijo de puta! ¡Mírale dónde se ha situado! ¡Hala! ¡Morid, cabrones! Recarga. Y ahora vamos a apagar el incendio este. Y con esto creo que pillo otra llave. Me gusta mucho cómo está recreado esto, la verdad. Es muy sencillo porque es Left 4 Dead. ¿Sabes? Los controles son diferentes. Estás jugando un FPS. No es un Resident Evil 2 con esos controles tanque que hacían el juego más complicadillo y tal. Pero me mola mucho cómo está recreado, sinceramente. Tú mueres. Le he visto ahí por el rabillo lojo. Igual a este no le dejamos vivir. Vale, esto está apagado y ahora me puedo meter aquí. Aquí hay una señora. ¿Y quién más? ¿Hola? Vale. Mira. Llave de rombos. Bueno, de diamantes. Venga. ¿Y con esto qué pasa? ¡Hola! Joder. En el juego original era una estatua que se le abría el pecho. Aquí se le cae la cabeza directamente. Pero bueno. No está mal tampoco. Venga. Vámonos. Eh... Pillamos... Venga, vamos a pillar unas balitas. Ahí tengo otro desfibrilador, por si acaso. Y ahora tengo la llave de... De... Bueno, de diamantes. Venga, vamos a ser... Vamos a decirlo como toca. A ver. Por favor. Vale. Vamos a cambiar un rato la esta por esta. Aunque la he estado usando al principio, pero vamos a ver qué... A ver qué tal, ¿no? Porque ya la he probado. Pero vamos a usarla un ratillo, coño. Que también... ¡Ay! ¡Dármelo! ¡Por favor! Crimson Head a la vista. ¡Hala! ¿Alguien más? ¡Otro! Yo creo que es la primera vez que me salen dos bichos de la misma especie tan seguidos. Yo creo que sí, ¿eh? ¡Ay! ¡No tengo botiquines! ¿Por qué? Bueno, vamos a usar esto y ahora cogeremos uno. A ver qué hay por aquí. ¡Hola! ¡Hola! Vale, muere. Mira, tenemos para abrir esta puerta. ¡Hostias! De ahí sale un Likker en el juego original. Es decir, salta el cristal. A ver lo que sale aquí. ¿Para qué pregunto? ¡Cuidado, cuidado! Hay una AK ahí. Ahora la cogeremos. ¡Hala! Se abre la puerta y todo el tío flipado. ¡Cuidado, cuidado! Me ha dejado la Matilda con las balas incendiarias, ¿verdad? ¡Hala! Tomar por culo el tanque. ¡Qué pisao, tío! Dame este AK. ¡Anda! Así cambiamos un rato de arma también. Vale, pues aquí yo creo que ya no hay nada más. Era para coger una de las piezas. Esa es la de tréboles, que luego la cogeremos. Quiero yo entender. ¿Dónde? Pues me hace una ilusión escuchar un boomer. A ver si se le ve o algo. No sé dónde va a estar el boomer. También digo. ¿Aquí qué hay? ¿Hay algo? Mira, tenemos la estropeta. Ha explotado el boomer. No sé cómo, pero ha explotado. Y otro matesito. ¡Pam! Quiero probar el mate. A ver a qué sabe. No sé. En Argentina es como obligatorio tomar mate. A ver. Habrá quien diga. Pues yo no me da la gana tomarlo, ¿sabes? Pero no sé. Me llama mucho la atención probarlo. Es una cosa que gusta mucho a los argentinos. Cuidado, cuidado. Toma. ¿Y aquí qué hay? ¡Ay! ¿Qué coño hace aquí el muñeco del viaje de Chihiro? Eso parece un esmócar. ¡Eh! ¡Está haciendo ruido! Bueno, pues si me das un... ¡No! ¡No es tu hora. ¡No es tu hora! ¿Pero por qué, tío? ¡Ay! Sí, estás muy bien. ¡Ay! ¡No me ha dado el botiquín! O sea... Sí. Muy random. Todo muy random. O sea... Lo primero es que pinta ahí el muñeco del viaje de Chihiro. Que no tiene nada que ver con Resident Evil. Y lo segundo. ¿Por qué tiene un botiquín? Lo vas a coger y te pega un petardazo en toda la boca. Es que no lo entiendo. ¿Esto es algo? No. Mirad, chavales. Pastillacas, por si las queréis. Vale. Ahora tengo que ir a buscar la otra llave de rombos. De diamantes. ¡Hola! ¿Quién está haciendo esos ruidos? Por favor. Espérate que me va a vomitar. ¿Me habrá dado? Yo creo que no. No me ha dado, ¿verdad? ¡Joder, chaval! Impresionante. El boomer... Como sabéis, es el enemigo de Resident Evil 7. El zombie básico. Vamos, el monstruo básico. Y estaba la versión del gordo, que es el que te vomita en el Resident Evil 7 y lo metí, pero no funciona. No me lo coge. No sé por qué. Desconozco el por qué, la verdad. Vale, por aquí. Has usado la llave de diamantes. Mira, adrenalina. Yo me llevo la adrenalina y el que quiera las pastillas se las regalo. ¿Me oye a alguien? Uy, me creía que me había vomitado la hija de puta. ¿Hay algo por aquí? Responde a Bill. ¿What? Mira, otra Magnum, para que la quiera. Enseguida. ¡Vamos a las cloacas! ¡A las cloacas vamos, dice! ¡Ah, mira, la llave de corazones está ahí! Acordámela. Y voy a pillar la vomitona esta. Mira, tengo una bomba casera. Es que no sé lo que llevarme. Va, me voy a llevar la vomitona, va. Si sale un tank, intentaré tirársela a la cara. Vale. Voy a reponer esto. Voy a llevarme un botiquincito. ¿Qué suena? Suena a un smoker. Pero no sé dónde. ¿What? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hijo de puta! ¡Qué duro es, tío! Y eso que tengo balas de estas. No sé dónde está. ¿Hola? ¿Smoker? Mírale, le veo. A tomar por culo smoker. Vale, la llave esta de corazones, ¿dónde también la podría usar yo? Sé que aquí hay una puerta donde la puedes usar, pero no sé si en otro sitio también. Estoy escuchando a alguien dar golpes. ¡Hola! ¡Hola! Una spitter, ha dicho. Vale, hay una planta ahí por ahí. ¡Muere! Ah, mira, aquí va la de trébol. Esa no la tengo. Vale. No, pero ¿por qué cambias de arma? ¡Muere! ¡Muere! ¡Hala, qué dura! ¿Eso qué son balas explosivas de estas? ¡Hola! ¡Coño, mira dónde estamos, macho! La zona esta del subterráneo. Muy bien, la llave de trébol, que no la tengo. ¿Por qué viene tanta gente por ahí? No entiendo nada. Abrimos aquí. ¡Hola! Vale. Vale. Y esto es lo de la luz. Efectivamente. A ver. Era. Ah, mira, si te lo pone aquí. Arriba, abajo, abajo, arriba. Arriba, abajo, abajo y arriba. Y ahora le damos. ¡Pum! ¡Hala! Ya hay electricidad. ¡Joder! ¡Qué curradito, macho! Me mola mucho, ¿eh? Y por aquí vamos a la zona esta. ¡Cuidado, cuidado! Yo creo que es el que peor se me da de matar. El jockey, macho. Es que se mueve de una forma tan... tan... ¡Pastaña, tío! ¡Hola! ¡Vis! Moriz. Moriz. ¡Ay, ay! ¡Ay! Ahora hay que mover la... la furgoneta esa. Yo me imagino que estará igual implementado. Cuidado, cuidado. Pues todavía les duran las balas explosivas, chavales. Pero ¿qué hacéis con vuestra vida? ¡Cuidado, cuidado! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué coño ha pasado? No lo sé. Moriz. Vale. Cuidado, cuidado. Vale. Hay que mover esto. Necesito adrenalina. Ah, ¿sí? Pues venga. Anda, que si no tienes adrenalina no lo mueve. Está bien. Es una manera de... Ya que lo mueves solo, pues te tienes que echar adrenalina. En el 2 te tenía que ayudar Ada en el juego, en el Resident. Pero aquí no. ¿Y aquí qué habrá? Estará la movida esa. ¡Ay, no se abre! ¡Mira, Ben! El supuesto, Ben. Hola. ¿Dónde? ¡Uy! ¡Ah, que las puertas se rompen aquí! Anda. ¿Me das este cóctel? Hola. ¿Te puedes agachar y cogerlo? ¡Ah, pero llevo esto! No, no, no. Prefiero esto. Si me encuentro con un tank, le voy a dar un regalito. Le voy a dar una adrenalina. Eh, cuidado, cuidado. Vale. Mata. Y mata. Me puedo tirar. Mira la zona esta de la guilla, que por aquí había arañas. El Resident original. Y por aquí subes a la zona de... De su puta madre. No vienen. Coño, pues os juro que no le veía. Me creía que era un zombie normal. Sí vienen, sí. Cuidado, cuidado. No sé si os habéis fijado que se vea el Licker a cuatro patas como en el juego. Oye, ¿por qué esta subida es tan larga? ¿En el juego original era tan larga la subida? Yo creo que no, pero bueno. Vale, estamos aquí arriba ya. Cuidado. Zona de guardado, con baúl. Anda. Mira, vacío. Anda. Qué divertido. Muere. Hola. Ah, aquí es donde van las piezas, claro. Pau, pau, pau. Me falta una. Que esa la cogeremos ahora después, porque me parece que voy a coger la llave de tréboles. ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí dispuesto a morir? Señora. ¿Qué te he visto? ¿Pero quién coño cierra las puertas, tío? ¿What? ¡Hola! Vale, recarga. Creo que estaría por aquí, ¿verdad? Ah, mira, la zona esta del puzle. Y también hay que hacer el puzle y todo. What the fuck? Hay que hacer el puzle, tío. Claro, pero... Vale. Necesito otra caja. ¿No? ¿O qué tengo que hacer? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Habrá que dejar esto cerrado? O a lo mejor hay que dejarlo abierto, porque solo hay dos cajas ahí. Espérate. Ah, ya sé. Vale, ya sé. Va a estar la otra caja por aquí. Como aquí las puedes mover... ¡Uy, qué susto! ¡Que me tira, que me tira! ¡Que me tira! ¡Chavales! ¡Hostia! ¿Y este rifle? ¿Y este rifle, tío? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Qué rifle más guapo! Yo no he metido este rifle, ¿eh? Lo voy a llevar un rato, yo que sé, por cambiar. No sé, le voy a dar aquí a ver qué pasa. Ah, sí. Pues sí que había que dejarlo cerrado, eso, sí. Pues venga. ¡Yuhuu! Y aquí va a estar, efectivamente. Y esto, ya que está ahí, tráelo. ¡Cojo píldora! Coja lo que tú quieras. Yo me voy yendo. Ahora venís. Chavales. A ver. Tengo que ir... Vale, tengo la llave de trébol, con lo cual... ¡Uf! Tengo que ir a varios sitios, en verdad, ¿eh? ¡Hostia! Vale. Me estoy llevando esto, no sé por qué, la verdad. Por si puedo limpiar alguna zona o algo. Vale. Subimos por aquí. Hay que volver los pasos. Lo que pasa que, Left 4 Dead, lo que he dicho antes, al ser un juego FPS, da como la sensación de que tardas menos en recorrerte las zonas. Pero claro, esto en Resident Evil, entre las pantallas de carga de las puertas. Entre el control tanque. Y tal, pues... Se hace más... Como más largo, es normal. Es normalísimo. Quiero entrar ahí, lo que pasa que no sé si la he liado. Es que he visto un bicho ahí dentro y digo, pues venga, vamos a ver si hacemos limpieza. A ver, ¿se apaga? Vale. Has usado la llave del trébol. Y tenemos aquí la tarjeta AK. Para la... Eh... Esto. No. Que está al otro lado. Allí, al otro lado. A ver qué hay aquí. En el juego original está la ametralladora. Aquí no lo sé. Y se abre. Vale. Tenemos... Tenemos... Moliciones. ¿Esto qué es? El metralleto este. Es lo mismo. Ah, es el francotirador y el rifle de asalto. Una pala, un martillo... ¡Oh! ¡Hostia! Escucho un... ¡Joder! Salta ni te lo esperas. Vale, esta tiene 150 balas. O sea que cuando la gaste... Eh... Se acabó. Las balas que tengo. Vale. Tenemos que volver más. Hay que ir a la puerta verde. Una puerta verde. Que es donde está la otra pieza. No, está el engranaje. ¡Qué pollas! Vale. Paldiracas. Paldiracas. En vez de pildoracas. Ahí tenéis más nunchavales. Por si la queréis alguno. ¿Dónde? Que le voy a meter con esto. Él es grande, pero yo también llevo algo grande en la mano. Eso suena un poco mal. Un poco. La verdad. Es por aquí. Por aquí, lo que digo. Tenemos que ir a la... ¡Hostia! Vale, que se abre al revés, coño. Iba yo todo decidido. Tenemos que ir aquí. Mira el tank. Todo tieso. Aquí es. ¡Hola! ¿Qué tal, chavales? ¿Qué es esto? Eh... ¡Hostia! Esto en el juego es... Esto en el juego es 2, 3, 1. Pero aquí... Mira, el engranaje ahí. 3, 4 y 5. A ver... 3, 4 y 5. ¡Ole! Pues muy bien, yo que sé. Pues me la llevo. Y hay que ir al piso de arriba. Hay que ir a poner el engranaje para obtener la última pieza. E irnos a las alcantarillas ya, macho. Ya nos vamos de la comisaría. Joder, se me ha hecho rápido y todo. Impresionante. Vamos por aquí. Yo creo que tardo menos. Me meto para acá. Subimos las escalericas. Y ahora para la izquierda. ¡Uf! ¡Joder! Y ahora venimos por aquí para arriba. Míralo, es que da la sensación de que tardas menos. Pero es lo que digo. Por el tema de FPS. Abrimos aquí. Subimos esta paranoia. Y ponemos el engranaje. Mira, y se descojona. Y cogemos la última pieza. Y ahora me puedo tirar, ¿no? ¡Ay! Hostia, pues no sé si me he hecho daño. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y ahora esto me deja muy cerquita de donde quiero ir. Perfecto. ¡Muere! Por aquí no. Creo. Por aquí tiene que ser. A ver, coño, qué vuelta más tonta me iba a dar. Menos mal. ¿A quién? A mí no, porque yo estoy bien. Hola. No, no hay nadie. Vamos a ver. No se rompe la luz. He escuchado a alguien, creo. Toma, Smoker. Le he puesto fino. Ah, no tengo cinta. Juraría que sí, macho. Y esto no lo puedo recargar tampoco. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Qué duro! Ala, se acabó. Déjame pasar, anda. ¿Y esto dónde va? ¿Ya se ha apagado? Joder, pues qué rapidez, macho. Puto tank, tío. Te espera cuando vienes ya para... Para abrir. ¿Ya habéis entrado todos? Venga, entrad. ¿Alguien quiere cerrar la puerta? No, cállate. Bueno, sí, total. Que viene un boomer para hacerle pipa y a tomar por culo. Es que si no, no me quedaba a gusto porque le estaba escuchando. La verdad. Vale. Pues dame esto. Alcantarillacas, macho. Flipas. Dame esto y ya está. Vámonos. ¡Oh! Morid. Necesito... Me gustaría más que necesitar otro arma. Una escopeta quiero usar para cambiar un rato de arma. ¡Oh! Y aquí estamos, macho. Mira lo que es, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esto! Mira, un desfibrilador. ¿Desfibrilador aquí? Bueno... El pedazo baúl para un desfibrilador. En serio. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Algo habrá, ¿no? Quiero yo entender. ¡Hola! ¿Alguien? Tenemos... Adrenalina, una magnum y un botiquín. ¡Adrenalina! Y ya está, ¿no? Por lo que veo no hay armas ni hostias. No, 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 no. Pues nada, nos vamos. A ver. Bueno, esto es para coger... Pues yo que sé, si no llevas la magnum o botiquines, es que está el principio del nivel ahí al lado. No sé... ¿Qué necesidad? A ver... Jill, por favor. Venga, súbete, anda. Vamos para abajo. ¿Saldrá el cocodrilo? No, creo. Igual ponen un tank o algo, lo típico. Estoy escuchando a alguien. No mates a mis arañas. ¿Cómo que no mate a tus arañas? Ahora las voy a matar más a posta, fíjate. ¡Cuidado! ¡Madre madre! Todo lo que viene por ahí. Vale. Aquí debería estar el ascensor, pero no está. Así que hay que ir por el otro pasillo. Por aquí. Pues no queda mucho para el cocodrilo, si no me equivoco. No mates a mis arañas. Coño, un embarrado de estos. ¡Ay, mira, una araña! ¡Qué huevos! Sí, a ver dónde está. Qué loca a mí me preocupa. ¡Mira una araña, tío! Que no mate a tus arañas. ¿Por qué? Porque lo dices tú. ¿Pasará algo si las matas a todas? No lo sé. Mira, el medallón del lobo. Vale, bien. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Que matéis también vosotros. ¡Parta, pata! ¡Qué opción, chaval! Gracias. ¡Hola! Yo hago así limpieza. Disparo ahí a muerte. Cuidado con el embarrado este. Vale. ¿Alguna araña más por aquí que le pueda pegar un tirito? ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Hunter, feliz! Toma, Hunter. No, no hay más araña. Yo no sé para qué el mensaje ese de no mates a mis arañas. ¡Joder! Voy a poner el medallón saco aquí. ¡Ahí! Hay un smoker. Bueno, un leaker. ¡Smoker! ¡Mírale! ¿Qué ha hecho? ¡Se ha matado! ¡Hala, hala, hala, hala! Va a subir por ahí. Seguro que sube por ahí. ¿O no? No lo sé. No sé si se ha muerto o qué coño le ha pasado, tío. ¡Hostia! Estamos llegando al cocodrilo. ¡Matarlo, coño! Vamos a bajar el puente. A ver. Smoker. ¡Hala! Lo ha matado. Creo. Está ahí abajo, tío. Pero no sé si le voy a hacer algo si le tiro esto. ¡Ah! ¡Ya lo han matado! Joder, me lo podías haber hecho antes, coño. Mira qué escopeta. ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Qué, qué, qué. Tratando el veneno. Bueno, que es adrenalina, sí. Bueno, llegamos a la zona... Espérate. Espérate. Espérate porque no sé, me da a mí que me va a salir un tank. Y no, no tengo nada secundario. Bueno, sí, tenía la granada que la he gastado. Y ahora tengo que volver a tomar por culo. Va, paso, paso. Digo, voy a ver si encuentro un cóctel o algo para tirárselo al tank, pero no tiene pinta, ¿no? Vale, hay una movida para activar. En caso de veneno. Cura a Rochelle con un botiquín. Coño, que se cure ella, tío. En caso de emergencia. ¡Ah, el explosivo! Pero... ¿A salir el cocodrilo? Vale, vale, que vienen, que vienen, ¿eh? ¡Son verdes! ¡Son tanks verdes! No sé si le habré dado a alguno... ¿O qué coño? ¡Ostia, que están casi todos en el suelo, macho! Vete a ayudar al otro, sí, sí. Espera, que te voy a curar. Voy a ser buena onda. Voy a curar ese culo tuyo, dice. ¡Hala! Buah, el que se va a quedar sin curar es el pobre Leon. Aunque tiene un botiquín, eso. Póntelo, te voy a dar yo la adrenalina, no te jodes. ¿Esto qué es? Una cinta, bueno. ¡Hostia, que han salido treks tan verdes, chaval! De color verde como el cocodrilo, flipas. Bueno. ¡Ah! La rueda. Para que suba el puente aquí. Eso no estaba en el juego. Tenías que subirlo otra vez desde abajo, si no te quedaba... te tenías que dar otra vuelta. Mira, el medallón del águila. Muy bien. Nos podemos ir. Vámonos, chavales. Por aquí, supongo. ¿Se apaga el ventilador? Sí. Sí que se apaga, sí. Vale. Esto lo rompo. Y vamos por aquí. Rompe no sé qué. No sé qué ha puesto ahí, la verdad. Vale. Y ahora por aquí... Y ya vamos a poner el medallón del águila. Joder, está bien. Madre mía. Han soltado a los presos, chaval. Puedes darle a Elis tu adrenalina. O sea... Venga. Qué pena, de verdad. Si la acabo de curar. Es que no entiendo lo que hacen estos colocotiquines. Ahí estamos. ¿Y ya nos vamos al laboratorio? ¿O joder? Easy peasy. ¡Hostia! Joder, tío. ¿Me ha parecido escuchar un tanque? ¿O ha sido cosa mía? No sé. Me ha parecido escuchar un tanque, eh. ¡Ojo! Vale, tenemos lanzagranadas y el rifle automático, tío. Me lo va a llevar. Tiene que ser potente. Esto no hace nada. Ah, se abre directamente. Vale. Primero espera a que todos estén preparados. Lo que tardan, tío. No hacen más que quejarse. He visto... ¡Estoy viendo un tanque ahí! Rochelle no sé por qué se ha incapacitado. Y yo también. ¿Me ayudáis? No me ayudáis. ¿Qué cojones? No entiendo nada. ¿Por qué no me levantan? ¿Por qué no me levantan? No lo entiendo. Estoy reventado, ¿eh? Estoy reventado, ¿eh? Pero muy reventado. Y a este rifle también, ¿eh? Poca broma, macho. Así es. ¡Aún no la he palmado! ¡Hola! Hay una puerta aquí. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué se ha muerto, la verdad. ¿La habrán matado o algo? ¿O la habrán matado, supongo? A ver, a ver. Me van a matar a mí también. No tengo nada para curarme, tío. Ay, mi madre. ¡No! Ya sé lo que es esto. Ya sé lo que es. Sí, 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 sí. Me voy a llevar la AK. Esta es la zona de los laboratorios cuando estás yendo. Bueno, dame esta que tiene láser. Cuando estás llegando. Mira lo que me queda de vida. Que por aquí sabéis que estaba la mejora de la escopeta de Resident Evil 2. Es cierto. Uno de los lados tiene cosas y el otro tiene una puerta. O unas escaleras, vaya. Chicos, voy a echar una puta mierda, la verdad. Llevar este cóctel por si las moscas. A ver. No viene nadie, ¿no? Estoy escuchando una planta. Eso iba a decir. Hace el ruido, ¿no? Hace el mismo puto ruido. Tócate los cojones, chaval. Hostias, cuidado, cuidado. No me lo puedo creer. Ha sido una combinación de muchas cosas. Me ha agarrado el hant... Hola, desde el principio del nivel este, chaval. Flipas. Me han tenido que matar ahí, tronco. Con lo poquito que quedaba ya de nivel. Adiós. Corred, corred. Venid para acá. Venid para acá. Abrimos esto y ahora esperad a que vengan. A ver si asoman. ¿Han muerto? Parece que sí, ¿no? Los he matado a los tres. Ala, que os follen. Cuidado, cuidado. A tomar por culo el tank. Ala, esta vez no me ha tirado, coño. Hostia, ¿y ahora qué hago con este arma aquí dentro? Pues eso, ¿qué voy a hacer? Otra cosa no se me ocurre. Toma. Hombre, haces buenas limpiezas de pasillos, la verdad. Matarlos, matarlos vosotros. Ahí, ahí, buena limpieza. Me voy a llevar esta. Ahí estamos. Vámonos, chavales. Esta vez sí que sí. Ala. El puto Yoki, tío. El puto Yoki, chaval. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Píldoras. Por si las quiere alguien. Y estamos aquí otra vez. Menos mal. Joder. Su puta madre, macho. ¿Se han puesto de acuerdo el Hunter? Bueno. El Crimson, Feth y la planta. Se han puesto de acuerdo antes. Clipas. Vale. ¿Algo por aquí? Vacío. Ahí tenéis píldoras. Aquí hay munición. ¿Y no hay ningún arma ni nada? Qué raro, tío. Bueno, al fin. Hola. Mira, luego dicen que no les dispare. Pero si me disparan ellos a mí, los cabrones. Coño. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Qué bueno. Qué bueno. Vale, venga. Subir todos. Pon ahí. Ahí vi. No sé qué. Estuvo aquí. Hubo. Hubo. Aún no estoy acabado. Coño. Venga, pasad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver. ¿Ya me cuenta cómo que están dentro? Ah, sí. Vale, vale. ¿A dónde? ¡Hala! ¿Cuánta gente? ¿Qué pasa? Que vienen para abajo. Cuidado, cuidado. Se cae, se cae. ¡Ah! Madre, qué hostia. Pegan unos buenos hostiones, la verdad. Y ese quejándose por el rato. Cuidado. Puto tank, tío. Oh, fuck. Ah, que entra aquí. ¡Muere! Yo te levanto. Tranquilidad. Tranquilidad. Claro, en vez de virkin, ponen al tank. Tiene sentido. ¿Y esto, si estoy andando por aquí, me matará o algo? No lo sé. Oye, darle a ese unas pastillas o algo, que es muy pesado, tío. ¿Dónde está? Mírale dónde se ha subido. Toma. Pesado. A ver si ya dejas de protestar. Madre mía, como chilla, chaval. Seguro que has tenido resacas peores, dice el cabrón. ¡Yuhuu! A ver, esto es lo que tarda en bajar, ¿no? Algún día, supongo. Oh, hemos llegado. Pero madre mía, chaval, exagerado, ¿eh? Empieza. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Es que lo sabía, tío. Es que lo puto sabía. Oh, mira lo que hay aquí. Escapa el gato. Qué preciosidad. ¿Esto es sala segura? Gracias. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, señor. Toma. Otro menos. Creo que me queda este nivel nada más. Es el último ya. El último nivel, macho. Creo que es. ¿Algo más por ahí? Este botiquín es mío. No me toquéis los huevos. No me toquéis los huevos. Pues me voy a llevar... ¿Me llevo esta? Sí, venga, va. La estuve usando mucho en el 1. Pero vamos a usarla. ¡Anda, qué guapo! ¡Ole, ole! Esto no funciona, vale. Y si me meto por aquí... Es que este arma mola un montón también, como suena, macho. Sí, 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 sí. Ya ves. Oh. Bueno, ese está desmayado. Yo no he sido, ¿eh? ¡Ha muerto solo! ¿Qué cojones? Recoge virus de boomer. Voy, voy. Y esto también. La cíldora es para vosotros. Operando. ¡Qué guapo! A ver. Coño, bastante que está metido el brazo y todo. La verdad que mola. Está muy bien, ¿eh? Me ha gustado. Vale, esto no lo voy a poder abrir porque necesito el tarjetoide de umbrela. Pero esto sí que lo puedo poner aquí, ¿o todavía no? Sí, sí que puedo, sí. Oh, ¿what? Ah, que ha sido el sonido que ha hecho. Vale, vale. ¡Hola! Empieza pasillo 6. ¿Saldrán plantas aquí? Vamos a hacer la prueba. ¡Sí, señor! ¡Ya ha quedado bien y todo, macho! Esto está cerrado desde dentro. ¡Hola! ¡Hostia! Le tengo que tirar un cóctel. Se ve que sí. Hay que tirarle cóctel, si no, no le hago nada. Pues se lo tiramos. Toma, pilla eso. Si no le tiras el cóctel, no es pesado. ¡Qué pesado! Ah, mira, aquí hay una cinta. ¿Y aquí arriba hay algo? ¡Ay! ¡Ah, no! Están de adorno. ¿Dónde hay un boomer, tío? Macho, es que estás ahí sin hacer nada, tío. Vale. Tomar por culo. Tenemos balas y botiquín, que eso se lo va a coger el Nick. Se lo va a coger. Vamos a poner estas balitas incendiarias, así las aprovechamos. Y ese botiquín, pues eso, que lo coja si quiere. Está aquí, al otro lado, mírale. ¡Ah, que vienen de dos en dos, macho! Esto es como los Petisui, tío. Te vienen de dos en dos, flipas. ¡Otra planta! ¡Y cabrón a la Spitter, tío! La planta, vaya. Vamos a ver. Vale, pues hay que bajar. Mira. Lo que pasa es que esto da la sensación de pequeño. En el otro, en el Resident, esto parece mucho más grande de lo que es, yo creo, ¿eh? Lo que digo, da la sensación de que es pequeño. What the fuck, tío. ¡No le disparéis! Dispararle. ¿Le disparan o no le disparan? No sé si se han cargado al puto Boomer, tío. Míralo, míralo. Es que lo tenía ganado. Esto lo tenía ganado, macho. Vaya tela. ¡Hala, ya! ¡What the fuck! ¿Por qué le han puesto ese sonido? Si parece el sonido del Hunter de Resident Evil 1. Esto no lo tengo. ¡Hola! ¡Smoker! ¡Oh! Pero si es que no se le ve ni se le oye, tío. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que vienen, que vienen! Vale, vale. Aquí puedo sacar un desfibrilador. ¡Hola! Morir todos. Vale. Joder con Roschel. Vale, ¿aquí puedo entrar? Sí, sí que puedo, sí. ¿Un Spitter, dónde? Para el loro, ¿eh? ¡Polición! Aquí es donde están las mejoras de la mano. ¿Necesitas una llave? ¿Pero dónde está la llave? Si no la he visto. No lo sé. ¡Hola! Adrenalina, ahí hay ahí. Tarjeta. ¡Mira! ¡Mierda! ¡Que no te necesito ayuda! No se ha pasado nada. Las he visto peores. ¡Gracias! A ver, que va a entrar, ¿eh? ¿Qué viene? No abre. Pues ala, por no abrir. Hostia, le pegas una hostia al... al virus que hay ahí y te incapacita directamente, macho. ¡Qué fuerte! ¿What? ¿What? ¿De dónde venís vosotros? Esto no lo puedo abrir. Necesito la llave que vete tú a saber. Aunque en la otra sala me dejé cosas sin mirar. O sea, que igual luego voy. Tomad, un botiquito. Ah, vale. Soy buena onda. ¿Para la poliyaca? La poliyaca no, pero el tank sí. ¡Corred, correr! ¡Zombis a muerte! Tomad por ti el tank. A ver, ¿a quién tengo que levantar? Ah, vale. Solo a Nick. Bueno, a Leon. Hablemos bien. A todos los zombies, ¿qué os parece? Ah, mira, ¿dónde está la llave? Que te la ponen aquí. No sé, qué extraño, tío. Vamos a usarla, a ver. Por curiosidad. Hostia, qué escopeta más guapa, tío. Me ha llevado la escopeta. Cogeros el arma grande vosotros, si queréis. Yo no me muevo en Italia. Bueno. Bueno. Yo me voy con este escopetorro, que es el que me quitó Jill cuando jugué al uno. A la otro de estos, por si acaso. Ahí hay pildoracas, por si las quiere alguien. Yo me llevo esta bomba. Voy a ir a la otra sala, que me dejé cosillas sin mirar. Estoy escuchando un charger. Yo sigo sin poder abrirlos, eh. Escucho una planta por ahí. Mejor. ¿Un charger? ¿Pero dónde? Ahí está mi pregunta del millón. A para arriba. ¿Cómo paso por ahí? ¿Cómo paso por ahí? ¿Cómo coño paso por ahí? Si está la planta esta que no me deja. ¡Hala! ¡Todo lo que viene! ¿Cómo hago para... No sé. ¿Cómo quito a esa planta de ahí para poder subir? Y no hay cóctel ni nada. Qué extraño. A no ser... No, no hay cóctel ni hay nada, tío. Déjame subir. Esto no marcha bien. Eso no pasaba en el Resident Evil 2, eh. Espérate. ¿Tiene que haber un cóctel por ahí o algo? O sea, a ver si encuentro por aquí un cóctel molotov o algo. Porque tú me dirás qué hago ahí con esos bichos. Me he gastado una granada para ver si lo rompía, pero tampoco, tío. Oigo a un smoker. ¿Cómo coño vuelvo? Debería haber por aquí... ¿Qué hago? ¿Me llevo esta? A ver si con esta le hago daño. No sé, tío. No sé. Estoy emparanollado ahora mismo, eh. ¿Hay por aquí un cóctel molotov o algo de fuego? ¡Que viene, que viene! ¡Hala! Muy bien. ¡Toma a smoker! Tienen zombies por allí detrás y de todo. No sé cómo volver, eh. Porque la planta esa, ¿cómo coño subo yo por ahí? Muy extraño, eh. ¡Hala! ¡Hostia! Si yo lo que quiero es volver, pero no puedo. No me dejas subir la planta, tío. Vamos a cargarnos a todos los zombies. ¿Qué os parece? Muy bien. Me parece estupendo, siempre. ¿Dónde ha salido ese? ¡Oh, creo que... ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Aparta, aparta! Muy bien. Estoy jodido de salud, eh. Pero es que... A ver. ¿Cómo hago para volver por aquí? Voy a poder. ¿Ahora? ¡Ah! El truquito es esperar. A ver. ¿Este también? Corre, corre. Vale, vale. Menos mal. Coño, ya estaba yo preocupado. Digo, ¿y ahora qué hago? Tío. Aplícate esto. Por ahí no. Por aquí. Vale, y quería yo ir a esta, sí. Que tenía que haber ido antes, pero bueno. Bueno, realmente no, porque necesitaba la llave. What the fuck? ¿Ya? Ese botiquín es para mí, así que... Esperaos que me curo y me lo cojo. Sé que están hechos una mierda, pero es que yo... Bien. Y tenemos el disco MO para abrir la puerta del jefe final. ¿Tienes dos minutos? ¿Tienes dos minutos? ¿Tienes dos minutos? Te lo veo. Ah, necesito las dos tarjetas para acceder ahí. Quita, quita. Corre, corre. Vámonos, chavales. Rápidamente, por favor. Cura helix con un botiquín. Ah, que tengo el botiquín. Claro. Espérate. Venga, ahora se lo doy. Pero primero quiero bajar porque no vaya a ser que me maten o algo. Bueno. Bueno. Que están muriendo, tío. Que están muriendo todos. ¿Hay alguien por aquí? Y voy con esta pistola nada más. No es mal que vienen ya por ahí a ayudarme, si no... Ahora la curo, ahora la curo. Cuidado. A ver, vamos a curar a esta, venga. Pero me tenéis que cubrir, si no... Nos vamos a comer un tremendo mojón. Joder. No sé si es cosa mía, pero esta campaña es como que se me ha hecho más jodida que la del... Que la del uno, tío. Necesito ir para allá un segundo. Necesito un arma mejor que esta, quiero decir. ¿Puedes dejarme? Corre. Abre, abre. Corre, corre. A ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo, por favor. Por favor. Voy a ayudar, aguantad. Hemos muerto. O tengo que volver y apretarlo otra vez, simplemente. Yo creo que tengo que volver y darle otra vez, no lo sé. No sé lo que ha pasado ahí, la verdad. No sé lo que coño ha pasado ahí, pero no me hace ni puta gracia. ¿Por qué no me habré quedado en casa? Voy a llevar esto. Muy jodido, eh. Muy, muy jodido, macho. Más de lo que me esperaba, la verdad. Sí. Mucho más jodido de lo que yo me esperaba, tío. Ah, que si se agota el tiempo, te va bajando la salud. Otra vez. Me cago en su puta madre. Ahora tengo mi las láser, pues no voy a descartar este arma, eh. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué cabrón es lo del virus, chaval? ¿Hola? Ah, esta vez no hay tanto zombie aquí. ¿Por qué? Tenemos balas. Pues muy bien. Vale, hay que coger el disco de meolla y a correr. Corred. Por ahí no, por aquí. Corre, corre, corre. Venga, 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 venga. Has usado el disco de meolla. Tienes dos minutos antes de que se cierre. Por aquí. Vamos, 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 chavales. ¡Mierda! Esto va a ser jodido. No. No va a ser jodido. Está hecho ya. Me va a tirar. ¡Uy, casi me caigo yo! ¡Joder! Venga, va. Vamos, chavales, corred. Venid para acá. Vamos, vamos, entrad. Que os quedéis fuera. Oh, chaval. Lo hemos conseguido. Esta vez sí. Menos mal, tío. Recoge molotov. Sí, dámelo. Porque me hago una idea de lo que va a pasar ahora. Me hago una buena idea, sí. Deja eso ahí. Y vas esto y se va a romper ese techo. Ese de ahí. Ya lo verás. Vamos, siempre y cuando sea fiel. Míralo. Bueno, no se ha roto exactamente ese, pero... Está muerto ya. Bueno. Vale, una mierda de tank, ¿no? ¿Y estos por dónde van a venir? ¿Aquí me quemo? La he liado. La he liado. Aplícate esta movida. ¿Qué ha dado el tank? ¿Ha dado algo? ¿Qué es eso? Ah, son botiquines. Vale, 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 vale. ¿Hay bombas por aquí o algo? Toma una bombita. Mira, está ahí la SCAR esa. Como coño se llame ese arma. Coño, dame el cóctel, tío. Vale, boomer fuera. No, esto va a tardar más de lo que parece. ¿Esto le ha matado a Smoker? Ah, ¿lo he matado yo? Sí, sí. Digo, no le voy ni a dar. Sí, sí que le he dado, sí. Sí, son botiquines, macho. Venga, va. Viene otro. ¿Pero con qué vienes a por mí? Corre. ¿Muerto? ¿Muerto? Yo creo que sí. Me voy a curar yo. Antes de que sigan viniendo. Mírales como grita. Vale, vale. Levantarle, sí. Hay más cócteles. Más cositas por aquí para mí que me puedan interesar. ¿No? Joder, digo, habrá más cócteles y más cosas. ¿Qué va, macho? Bueno, si solo fuera un Hunter... Ayudadme, por favor. Por favor. Y que ha salvado. Joder. Pues no sé cómo coño lo ha hecho. Espera, a ver. Dios mío. Es impresionante esto. Me voy a curar la planta. Oh, qué tensión, chaval. Cuidado, cuidado. ¿Cuándo se acaba esto? Toma, Smoker. Se quedan ahí arriba los cabrones de los Smokers. Para que sea más jodido. Voy a curar otra vez. Antes de que salgan más. Corre, corre. Cúrate. Vale. Anda. ¿Ha visto adrenalina? Sí. Pues mío. Me estáo de ahí. Me pago. O sea, chaval. Es que esto es espectacular. Madre mía. ¿Dónde está el boomer? Vale. Recargando. Vale, 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 vale. Está a puntito de llegar el ascensor ya. Recargo aquí. ¡Ay, chaval! Muy bien, muy bien. Cuidado. Guau. Me rodeo yo solo. ¡Dadle, dadle, dadle! ¡Dadle, dadle! ¡Oh, oh, oh! Ayuda, por favor. ¡Dale, al tan! ¡Matar a ese puto tan, coño! Corre, corre, cúrate. ¡Corre! ¡Ah, que ahora se tienen que encender en verde! ¡Chungo! ¿Por dónde van a caer? Queda el loro a los tres agujeros. No, yo creo que ya llega, ¿eh? Sí, este va más rápido, sí. Bastante más. ¡Ya! ¡Corred, corred! ¡Hala! ¡Que os den! Mucho por el culo. ¿Qué se van a hacer? ¿Se van a tirar o algo? No, no, no creo. Yo creo que no. Aunque puede ser que por aquí, cuando llegue abajo, salgan aquí hasta el apuntador, macho. ¡Muere! ¡Está ahí el tren! ¡Súbete al tren! ¡Ya está, ¿no? Yo creo que ha muerto uno. Creo que ha muerto uno. Creo que sí. Creo que se ha muerto alguien. Pero bueno. ¿Está hecha la campaña? Los supervivientes han escapado. Menos mal, han sobrevivido todos al final. ¡Oh! Me ha costado, la verdad. Mira, Resident Evil 2. ¡Ah! Me ha costado más que el otro, tío. Una hora y 26. Y aún así he tardado menos. Muertes 3. Incapacitaciones 6. Botiquines 7. Píldoras 0. Inyecciones 5. Desfibriladores 0. Bombas 5. Matados cuerpo a cuerpo 3. Hunters eliminados 5. Boomer 6. Smoker 11. Chargers 4. Jokies 4. Speakers 10. Tanks 4. Witches 0. Más infectados especiales 44. Yo normales 600 y pico. En total 6.82. Menor cantidad de daño. Oye, pues se ha quedado el segundo. Ni tan mal. Hostia, incidentes de fuego, amigo. Unos cuantos, ¿eh? Ah, ah. Más compañeros de equipo. Alguna de más compañeros. Precisión media. Y disparos a la cabeza totales. Se irió a 1.607 zombies. Bueno. Pues no ha estado nada, pero que nada mal, gente. La verdad, es algo más cortita que la de Resident Evil 1. Pero lo bueno es que tiene el escenario B. Lo cual traeremos un poquito más adelante también. Lo dicho, me ha parecido algo más complicada. Porque ya habéis visto que he muerto un par de veces. Pero la verdad que finalmente se ha dado bastante bien. Así que no ha sido ni mayor problema tampoco. Lo dicho, gente. Me ha gustado mucho. Muy bien recreado también. La verdad que me ha sorprendido. Para muy bien, sinceramente. Y se vendrá el escenario B en breve, como ya sabéis. Y más tarde Resident Evil 3, que también existe la campaña para Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 se viene escenario B de Resident Evil 2. El mod, como ya sabéis. En esta ocasión vamos a jugar el escenario B, que también existe. Y a ver qué tal. A ver cómo están repartidos los puzzles y demás historias. Bueno, como veis, cámara nueva. Yo creo que se ve nice. Se ve de puta madre. Así que nada, voy a ir dándole. Que os iba a comentar. Creo que he metido algún cambio. Metiré mucho tiempo. Pero mucho, mucho tiempo mirando cosillas nuevas y demás. Bueno, aquí tenemos a los supervivientes. De lo que sería Left 4 Dead 1. En el escenario B manejas a los de Left 4 Dead 1. Y tenemos a Bill. Lo que pasa es que le he puesto una skin de Leon. O sea, va con el traje de Leon. Tenemos a Sherry. Que la he puesto con el traje de Resident Evil 2. Porque pega. Lo que pasa es que es un poquito pornosillo. Por así decirlo. Dado que es un traje alternativo en Resident Evil 6. El que usaba en los mercenarios. Pero bueno, me ha molado cómo le queda. Luego tenemos a Luis. Que sería Hank. Como veis por aquí. Y por último a Francis. Que he puesto a Claire de Resident Evil Revelation 2. Pero me voy a pedir a Hank. Que me mola también el personaje. De hecho, a Hank le hace falta un juego en solitario. Pero bueno. Vamos a ir dándole. A ver qué tal. Como habéis visto. Pues eso. Cambiamos de personaje. Para que cambie un poco toda la movida. Y demás. Lo cual está nice. Y bueno. He metido diferentes efectos de sonido. Que ahora veréis. Como mola. Y todo. Ya veréis. Ya veréis ahora. Espérate. Ahora veréis. Qué guapo está todo. Me mola mucho. Cómo ha quedado. Vale. Bueno. Aquí veis. Escenario A. Que serían estos personajes que metí. Y luego escenario B. Que son estos de aquí. Vale. Ahí tenemos a Hank. Claire. Sherry. Y aquí está Bill. Pero con el uniforme de Leon. Porque se ajustaba bastante. Y no había ningún personaje así. O sea. Ningún Leon que me mereciera la pena. Bueno. Ya habéis oído. Que suena como en Resident Evil. Cuando coges un objeto. Es decir. Yo hago así. Y suena igual. Tenemos aquí las pistolas Matilda. Que son las pistolas básicas. Tenemos la escopeta de Resident Evil 3. Que suena que te cagas. Suena demasiado bien. Diría yo. Así que nada. Vamos a ver qué tal. Pau. Pau. Vale. A ver este escenario que nos presenta. Cuidado. Cuidado. Me dejáis mirar. Por favor. Corbus estuvo aquí. Y sale ahí un personaje de Zootropolis. No sé por qué. Pero bueno. La han puesto así. Por algo será. Vale. Tenemos aquí la garita. Que debería haber una llave. Mírala. Exactamente igual que en el juego. Me mola. Me mola mucho. Eso sí. ¿Dónde vas tú? Flipá. Vale. Ahora hay que meterse por aquí. Tenemos aquí esto ya. ¿Hola? Ya viene el helicóptero. Pues me alegro. Cuidado, Yoki. A tomar por culo, Yoki. Sigue siendo el Hunter Gamma. Ese no lo he cambiado porque tampoco... Tampoco hay muchas skins para ese personaje. Me ha parecido ver un Boomer. Creo que he visto un Boomer meterse aquí. What the fuck? Tomar por culo, Boomer. Coño. Vale. Cuidado que viene un Charger. El Charger sí lo he cambiado. Es un personaje que no es que me guste mucho. Es el Ogroman de Resident Evil 6. Es un bicho gigante. Lo que pasa es que aquí sale, bueno, tamaño... Tamaño Charger. Pero era por cambiar a Birkin. Que es que siempre veíamos a Birkin. Vale, hay que apagar esto. Que necesitamos la válvula. Que creo que me hago una idea de dónde puede estar. Así que bueno. Vale. Debería estar por aquí, si no me equivoco. Aquí dentro. Vamos a ver si se mantiene igual. Debería estar... Mírala. Debería estar aquí, sí. ¡Oh! Un escopetorro. Pega buenos pepinazos también, sí. Aunque me gusta cómo suena mucho la otra. Me mola un montón cómo suena. Así que bueno. Vale, recarga. Vamos a apagar el fuego. Creo que vienen zombies, pero no sé de dónde. Es posible que de por aquí. ¿Hola? No. De por aquí no. Pues venga, giramos esto. Y en el juego de Resident Evil ahora salía Mr. X. Lo que no sé si me va a salir un tank o algo. Le he cambiado la skin también, por cierto. Ahora lo veréis. Vale. Escucho ruidos y cosas. Ahí lo tenéis. El tank es el Napa. Que es un personaje también de Resident Evil 6. Un enemigo, vaya. Ya digo que no es que sea mi favorito ese juego, pero... Pero yo qué sé, por cambiarlo un poco. A ver. Vale, muerto. Apartado. Ahí está. Levantad a ese hombre, por favor. Escucho a un smoker. Hola. ¿Smoker? ¿Estás por aquí? ¿What? 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 ¿De dónde coño me ha cogido? Socorro, por favor. El puto Likker, macho. Paso, paso. Le den. Recarga, anda. Hola. Eh, cuidado. Vale, muere. Muere tú también. Y ahora nos tenemos que meter aquí. Tenemos la tarjeta, efectivamente. Aquí luego tenemos que poner las dos piezas. Pero luego ya cuando las tengamos, venimos. Lo que no sé. Vale, la planta sigue siendo la planta porque el spitter es que es el modelo que más se ajusta. Es que no... No te creas que hay muchos modelos. Bueno, las granadas, como veis, han cambiado. Son las de Resident Evil 2 Remake. No sé, por cambiar los... Por cambiar las bombas, pues puse las granadas, que también están bien. Cuidado con el boomer. Vale, ¿tenemos a alguien por abajo? No, no hay nadie. Qué raro. Vale. Hay que ir a poner la tarjeta para hacer algo. Si no, no hacemos nada. Vale. Cubrirme un poco, por favor. A tomar por culo. ¿Y esta? ¿La misma? Es la misma. Hunter ha dicho. Mira, el lanzagranadas es el de Resident Evil 2 también, por ejemplo. Suena bien, suena bien. Me gusta cómo suena la granada cuando sale. Pero me mola más la escopeta. Vamos a ir abriendo puertas. Y movidas. No sé si este escenario será más largo que el escenario A. Pero bueno, habrá que avanzar a ver qué tal. No sé si meterme por aquí primero. Yo creo que da un poco igual, realmente. Vamos a ir por aquí mismo. ¿Esto qué tiene? A ver. Tenemos... ¿Qué tenemos? Cuchillo y píldoras. Que bueno, las píldoras, si os fijáis, son... Es una hierba verde. Sin más. Ala, tómatela. Muy bien. ¿Qué coño? Escucho un... Un Hunter por ahí, me parece. ¿What? Espera, espera, que os ayudo. ¿Dónde está? ¿Hola? Escucho gente, pero... Hay un Charger ahí arriba, mírale. Para, dispara y a muerte. Cuidado que va a venir por aquí. Vale, muerto. Vamos a avanzar un poco, anda. Si no... ¡Hola! Hola, señores. ¿Qué tal? Recarga. Muere. No, pero ¿por qué cambias? ¿Gilipollas? Vale. Tenemos que buscar tarjetacas y movidas. Hola, señor. Hola, señor. ¿Qué tal? Ahí voy. Hola. Creo que aquí no había nada en el escenario B, me parece. Había alguna munición o algo así, pero no había mucho en esta sala. A ver. No, no hay nada, macho. Pero nada, ¿eh? O sea, no hay nada. Absolutamente nada. En fin. ¡Hola, señora! ¡Muere! Toma por culo la señora. ¿Alguien por aquí? ¡Muere! ¡Muere! ¡Quita coño! Vale. No tengo esta llave, ¿verdad? No. No la tengo, no. Muere tú también. Le he pillado por detrás. Esto está abierto, pero no tiene nada, macho. ¡Qué buitres! ¡Hostia! Vamos a poner la munición explosiva aquí. Estoy escuchando un hunter. Creo que he escuchado un hunter, pero no sé. Venga, venga. Matarlos, matarlos. Que tengo que mirar aquí dentro. Vale, aquí hay para poner un film. Que sé que hay uno, pero no sé exactamente dónde estará. Me imagino que lo encontraremos. Quiero yo entender. ¡Hola! ¿Cuánta gente, coño? Vale. Muertísimos todos. Mucha gente por aquí que mueren de un cartuchazo. Porque sí. Ahí va. Espera, espera. Espera, empuja esto. Anda. Empújalo bien. La muerte. Ahí. Y ahora este. Nos van a dar una de las piezas para la sala de donde hemos cogido la tarjeta. Así que ni tan mal. La sala de arte creo que se llama. Hostia. Pero estas piezas. Yo estas piezas no las recuerdo así. El emblema de la Tierra 2. Muy bien. Yo qué sé. Muere, muere, muere. Vale. ¿Alguien por aquí? Vale. Aquí el escritorio no tiene nada. De hecho, aquí hay una foto de Rebeca. A ver. Sí. No se ve muy bien, pero ahí está la foto. Munición. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Jill Sandwich. Es un sandwich. A ver, quítate. Por favor, déjame observar. Jill Sandwich. Efectivamente, es un sandwich. Oye, ¿qué arma has cogido? Qué cabrón. Se ha llevado una Magnum. Que la Magnum... He metido otro modelo también. Ahora lo veréis. Ahora después os lo enseñaré. Tenemos la Matilda. Qué bueno. Me la voy a llevar un rato. Yo qué sé. He cogido la llave. No sé qué llave he cogido exactamente. Esto está abierto. ¿Pero por qué? Ah, que aquí no te pide llave para esto. Vale. Pues mejor. Yo qué sé. Ir muriendo. Tenemos Magnum. Como veis, es la Magnum mejorada de Resident Evil 2 Remake. O sea, la Lightning Hop, pero la mejorada. Esto pega unos pepinazos también. ¡Qué flipas! ¿Viene alguien más? Muere. Hola, ¿alguien por aquí por el huequecito? Cuidado, cuidado. Vale. Hostia, no me he dado cuenta que estaba vivo. Mira, el medallón del unicornio. Venga, dámelo. Ya que estamos aquí. Estoy escuchando un smoker. Bueno, un leaker. Pero no sé dónde estará el tío. La verdad. Ahí va. Casi me caigo. Hijo de puta. Cuidado, cuidado. ¿Le estoy dando? No, no le estoy dando. No, espérate, espérate. Que me lo va a decir a mí. Hola. ¿Smoker? A tomar por culo, smoker. Cuidado, que vienen. Pega buenos pepinos. ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿El Hunter es el modelo del E4D? No sé por qué. Y el caso es que tiene el sonido y todo. ¡Qué raro! Bueno, pues así se va a quedar ya. La verdad. No te creas que lo voy a cambiar. Ahora mismo no, por lo menos. Vamos a poner el medallón a ver qué me daba. La llave de picas. Sí. Vale. Pues venga, dame la llave. Vamos a entrar para acá. Que había una puerta para esta llave, además. Que no sé lo que habrá aquí dentro. ¿La palanca estará también? Pues igual. Igual está la palanquita aquí también. ¡Ah, no! El emblema 1. Que esto creo que va en la sala aquella. Pues debería ir para allá. Sí. Pues ir para allá, de hecho. Y así ya me lo quito de encima. De hecho, ¿dónde voy? Si es por aquí, coño. Y tengo la llave de diamantes, me parece que he cogido. O sea, que podemos abrir otra puerta que hay por aquí ahora. Voy a equiparme un rato esto. Que es más rápida. Aquí, aquí. Creo que tengo esta llave. Efectivamente. Efectivamente. ¡Eh! Has cogido el Secret Film. ¡Ah, sí! ¡Coño! Hay un boomer por aquí. Adrenalina. ¿Veis que es como azul? No sé qué simboliza en Resident Evil, pero yo qué sé. La he metido también. Y aquí tenemos el TNT de Crash Bandicoot. ¿Qué coño pinta aquí el TNT de Crash Bandicoot? Hay un boomer por ahí, pero no sé dónde estará. Recoge balas explosivas. Tenemos ahí vomitona. Me la va a llevar. Aunque he tirado la granada. No quería haberla tirado. ¿Dónde he dejado la granada, coño? No sé dónde ha caído, pero aquí no está. Vale. Muerto boomer y muerta la planta. Y el puto hunter, macho, que no ha cambiado la skin. Es que es flipante, tío. Aparta, aparta. ¡Muere! Hostia, voy a revelar esto a ver qué da. Nos dieron una foto de Rebeca pornosa. Y aquí es... Te quiero, Pierce. Bueno, pues en una era Rebeca pornosa, ahora es Chris pornoso. ¡Hala! Para que las chicas también vean un poquito de esa, ¿eh? Un poquito de chicha, yo qué sé. A ver. Me voy a ir por aquí. Voy a volver, sí. Voy a volver porque tengo que ir a la sala aquella. No sé si tardo más por aquí o tardo menos. Pero... Pero vámonos para allá. Vamos a ver. Voy a ir... Espérate. Tengo la de diamantes, hemos dicho. Pues voy a ir para acá un segundo. Ah, esta está cerrada. Hay que abrir por arriba. El Hunter no sé por qué se ha quedado esa skin, macho. Qué decepción. ¿Dónde está? Mira, y es que hace el ruido de un Hunter de verdad cuando muere. No sé por qué no ha cambiado la skin. Muy extraño. Pero bueno, no pasa nada. También están bien los enemigos de Left 4 Dead. Un Jockey está montando a Francis. Bueno, bueno, bueno. Ocupaos vosotros, coño. Que no puedo estar a todo, tío. La Virgen. Vale, podemos entrar ahí. Pero antes, creo que esto va aquí. Míralo. Uno y dos. Y se le cae la cabeza. ¡Ah, anda! Y tenemos una de las piezas. Esta es para el despacho del jefe Irons. Y esto lo puedo explotar ya. Pero espérate un segundo. Ahora lo explotamos. Que quiero mirar una cosa. Quiero ir por aquí. Por aquí, por aquí. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. ¡Aparta, aparta! Esto mola porque ahora son mezclitas de hierbas y queda muy bien, la verdad. Queda muy bien. Claro, es Resident Evil. Tiene que quedar bien. A ver. Muere. Y apártate de mi camino. Bueno, que tampoco lo he dicho. Las barras de vida, no sé si las veis ahí abajo, son las de Resident Evil también. O sea que me lo he currado bastante para este escenario. Vale, tenemos un botiquín y otra movida de estas. ¿Y aquí hay algo? Has cogido el elemento del agua. Voy a usar el botiquín. O se lo aplico a esta mujer. Ay, si no llevo botiquín. What the fuck. Bueno, pues nada, ahora sí. Oigo un smoker. Muere. Paso, paso. Que os den. Que os den por el ojal. Corre. Vámonos a... A poner el explosivo. Va, por aquí. Ah, lo acabo de abrir. Joder, que susto me ha dado, macho. No me lo esperaba, eh. Por aquí, por aquí. Vamos a ir por aquí. Adiós, boomer. Tanta mierda ya. Boomer ni hostias. El boomer sigue siendo el enemigo de Resident Evil 7, pero es porque no encuentro una skin así acertada y que funcione bien. Se tiene que quedar esa, por cojones. Vale, aquí hay que poner el TNT de Crash Bandicoot. Anda que... Anda que ya les vale. Míralo. El TNT de Crash Bandicoot. Tres, dos, uno. Qué bueno. Vale. Vamos para adentro, chavales. Algo habrá por aquí también. Hola. Y la llave de corazones. Hostia, y tiene pistolón para el que lo quiera, chavales. De hecho, yo lo voy a llevar un rato. Oh. A ver. Esta ametralladora. Creo que es la de Resident Evil 3, pero el clásico, no el remake. Porque no tiene la mirilla ni nada. Ir muriendo. Uno a uno, por favor. Hola. Sí, todos. Señorita, mira aquí. Adrenalina. Y más, por si quiere alguien. Quita coño. Mira, ahí te ponen todos los emblemas. Y las piezas de ajedrez están ahí. ¿Y esto qué va a tener? ¿La palanca? ¿Y este cuchillo? Hoy me da una pena dejar esa mano una. Y vamos a usarla un rato. Es muy raro. Joder. Joder. Ayuda, por favor. Puto Yoki, coño. Voy a echar una mierda. Hostia, pues lo he matado yo no sé cómo, ¿eh? ¡Hala! Venga, cúrate. Cúrate, que vamos un poco destrozaditos. Vamos a llevar el cuchillaco este a ver qué hace. Y aquí puedo poner... Vale, me faltan dos. Vamos, no hace nada extraño. Es un cuchillo y ya está. No tiene más. A ver, a ver. Joder, ha tenido que escupirme justo aquí, macho. Sí, me voy a coger la mano. El cuchillo... Bueno, está bien, pero... No me compares, por favor. Quita, coño. Muere, muere. Es que esto es un pistolón que flipas. Y me gusta más cómo suena el modelo de la Lightning Hawk básica. Me gusta más cómo suena, pero yo qué sé. Vale, ahora tengo que ir... Espérate. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vente para acá. Tenemos que ir ahora por aquí. Ahora tengo que bajar y ir a la... A la habitación de corazones. Sí, es verdad. Que es esta. Vale. Hola. Mucha gente veo yo allí, ¿eh? Muere. ¿Alguien más? Vale, esta es para la de Treble, que de momento no la tengo. Así que... Seguimos para abajo. Ir muriendo, por favor. Hola. Una ráfaga y el que caiga, pues que caiga. Hola. Muere. Muere y muere. Vale, tenemos botiquines aquí, que me viene de lujo. ¿Qué es esto? Ah, la palanca. Hostia, qué escondida. Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Ahí va su puta madre. Coño, qué susto me ha dado, macho. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahora, ¡pam! Vale, ya hay electricidad. Ala. Una cosa menos. Vale. Esto necesito la tarjeta, que me imagino que la cogeré luego. Mira la planta. Muerta la planta. Vale, y en este... Ah, en el escenario A, aquel camino está abierto. Pero en el B tienes que ir por este. Míralo. Anda, coño. Vale. Pues venga, vamos para abajo, yo que sé. Hola. ¿Y aquí qué hay? Punición por un lado. ¿Esto está abierto? Sí, pero no tiene nada. No tengo cintas. Vale. Hola, señores. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué coño? La he caído encima y la he matado. Vale. Muertos todos. Ir explotando y demás. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Subir por aquí? Sí. Pues venga. Para arriba. Me está molando. El escenario B también está bastante bien. Cuidado, cuidado. Tiene mucha gente, ¿eh? Vale, 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 vale. Voy a matar un poco, chavales, coño. No puedo. Dejar de salir ya. Madre mía, chaval. Hay un smoker rondando, ha dicho. Pues matarlo, yo que sé. A ver, hay que cerrar esto. Pues vamos a este, ¿no? A ver. Ahí está cerrado. Pues ya está. Easy, pisi. Venga, va. Vamos, vamos. Y ahora ya le puedo dar, supongo, ¿no? Y sube. Vale, bien. Luego miro en aquella puerta a ver qué hay. Por curiosidad. Pau. Vale. Dame la llave. Mira, granadas. Me voy a llevar una granada. Yo que sé, por si acaso. Eh, Francis, tío. Hay que curarse. Hay que curarse. Pues que se cure. Si tiene un botiquín, no le voy a curar yo. Morir. No sé lo que había ahí. Ahora miraré a ver. Me ha parecido ver un arma. ¡Hala, hala, hala! Venga, ir matando. A ver si se apaga esto. Que quiero entrar, coño. Ya por curiosidad. Quiero ver lo que hay. ¿Qué es? Ah, es una spas. Pero yo no la quiero. Prefiero esta. O pa' ti. Pa' ti pa' siempre. Estoy escuchando un smoker. Un puto leaker. Que estará por aquí. Dispuesto a tocarme los huevos. Como siempre. Y para no variar. Vale. Nos vamos ya de aquí. Que ahora tenemos la llavecita de tréboles. Ya tengo todas las llaves. Joder. Rapidito. Sí, sí. Vamos, vamos. Tiene que estar por aquí el smoker. Mírale, hijo de puta. A tomar por culo smoker. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora puedo abrir esto. ¿Hola? Está la planta aquí que he matado antes. La tarjeta. Y ya está, ¿no? Vale. Pues vamos a ver qué hay en esta sala. A ver. ¿Hola? Vale. Pues hay lo mismo que en el escenario. Ah, básicamente. Tenemos aquí rifles. Esto que hace un ruido que felipas. ¿No tiene mirilla? Ah, vale. Se acerca un poquito. Pues voy a coger una de estas. Eso no lo voy a coger. Porque esa gasta en las 150 balas y se acabó. Así que esa la mierda la voy a dejar ahí. Tomar. Una granada. Venga, venga. Irnos a por ella. Dejarles, dejarles. Y hace el sonido de la granada de Resident Evil 2. Me ha molado eso. Está muy bien. Este arma me la llevo por cambiar un rato. No es de Resident Evil y lo sé, pero yo qué sé. Vamos a llevarla un ratito. ¿Hola? ¿Quién hace ruidos? ¿Hola? Vale. Hay una magnum. Tenéis por ahí unas plantas. Ahí tenéis una granada que me la voy a llevar ya que está. Aparta, aparta. Hay un boomer por ahí, ¿eh? Vale. Había. ¡Hostia! Ha pillado recargando. Este arma recarga súper lento, chaval. Me arrepiento mucho de haberla cogido, ¿eh? Pero bueno. Venga, recárgala. Vamos a meternos aquí. Que hay que ir a la sala de trébol también. Y hay que ir a la parte de arriba. Mira, aquí tenéis un botiquín por si lo queréis. Os lo regalo. Soy buena onda. ¿Qué coño? Hay un tank muerto aquí. What the fuck? A ver. El puzzle este es... 3, 4 y 5. Igual que en el escenario A. O sea, sería... Pau. 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 Vale, bien. A ver. Pues vamos a engancharlo esto. Dámela y nos podemos ir. ¿No queréis el botiquín? Me lo aplico yo, ¿eh? Si no lo queréis me lo apliqueteo yo. Bueno. El botiquín, como veis, cambia. Es gris. Y tiene ahí el logo de... De Stars, creo. De Raccoon City. Sí, Stars, básicamente. Vale. Pues nos podemos ir para arriba. ¡Ay! Espera, espera, espera. ¡Hala! Gracias por el empujón. Yo que sé. Recarga, corre. Se la mata. Muere, muere. ¡Qué duro! ¡Hostias! ¡Qué duro, chaval! Yo te ayudo. Vale, ya te ayuda él. Pues nada, vámonos. Tío, eso parece un boomer. ¿Dónde está el boomer? Recarga esta mierda. Si lo sé, voy a coger este arma. Cuanto vea otra la cambio. La que sea, es que me da igual. Muerto el jockey. Y el boomer lo han matado también, ¿vale? Voy a coger una escopeta que hay aquí. La prefiero. Esto, este arma es una puta mierda, macho. ¿Qué quieres que te diga? Y dame esta adrenalina acá. Lo único malo, la mirilla. Pero bueno, la mira láser. Pero no pasa nada. ¿Quién viene por ahí? Estoy escuchando zombies. Aplícate esto. Porque si no... ¡Ay! Esto no lo he abierto. Es verdad. Tengo que abrir esta movida, coño. Pues venga. Hay granadas ahí, pero llevo. Así que... Vale, abre esto primero. Y habrá que mover las estanterías también. A ver si es esta. Y esta, creo. Sí. Ah, y tenemos aquí el otro emblema de estos. El otro blasón, como lo quieras llamar. Recarga, coge esto y nos vamos. Vamos para arriba otra vez. Estoy escuchando una planta por ahí. No sé dónde, pero estoy escuchando una planta. Mírala. A tomar por culo la planta. Oye, ¿y aquella sala cuál es? No lo sé, la verdad. Pero como la he visto abierta, me ha llamado mucho la atención. Sinceramente. ¡Hala! Ahora subimos por acá. ¡Hola! ¡Hola! Y activamos esto. Y se abre esto. Y tenemos el otro blasón. ¿Y no me puedo tirar por aquí? Bueno, claro. No puedes ir al subterráneo, a la parte del parking. En el escenario B no puedes. Hay un hunter ahí fuera. Pues que venga. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Me ha cogido el hunter! ¡Socorro! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Por favor! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Impresivo! Ahora os leo por ahí. ¡Quítadmelo! Esto se está yendo al carajo de cabeza, pero ya muertos. Otra vez desde el principio. Bueno, habrá que ir rápido. Juanjo I ha seguido. Pues muchísimas gracias por ese seguimiento, señor Juanjo I. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Joder, chaval! El puto hunter me ha dejado tiritando. Y ha venido el tank y me ha rematado. ¡Mierda, joder, mierda! ¡Vaya tela, tío! Es que vaya tela. Apartaos, apartaos todos. Mírale. El puto hunter de los huevos. Vale. ¡Impresivo! Camilax, 12, ahora es un survivor. Pues muchísimas gracias y bienvenido o bienvenida. Se agradece un montonazo. Mírale, 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 mírale. ¡Mírale! ¡Venga, salta! Muy bien, Bill. Tus cojones maquineros ahí, a muerte. Cállate y quitaos del medio. Coño. ¡Ah, me han dado! Esto, no lo tenía planeado. ¿Son tontos o qué les pasa? Yo creo que tienen que ser un poco tontos. Sí, espérate, anda. Ay, de verdad, siempre hay que estar arreglándolo, ¿eh? Voy. Venga. Sálvale. ¿Cómo se hace? Ahí. ¡Hala! ¡Gózatela! ¡Cuidado que sube! ¡Halo! Mira, se ha quedado enganchado la escalera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me descojono! No hay manera de tirarlo. Suéltate los deditos. No. No, 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 no. No cuela. Pues nada, ahí te quedas. Que la fuerza te acompaña y tal. Equípate esto. Recarga aquí. Aquí va todo esto. Vale. Abre esto. Y dame la pieza acá. Vale, y vamos otra vez a donde hemos muerto. A ver. Quita, quita. Apartaos. ¿Se prende? No sé si se va a prender fuego, eh. Estaría bien. A ver. Bueno, ahora tengo que esperar a que se apague. ¡No, tío! ¿Lo han matado? Sube a Shoui. ¡Ah, lo han matado! Vale, bien, 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 bien. Ahora sí. Ahora sí que nos podemos ir. Vale, pues vámonos por aquí. Creo que llego también. Eh, no. No, 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 no. Por aquí, por aquí mejor. Por aquí. ¡Muere! Hijo de puta, que no veas cómo me lo has liado antes, macho. Será posible. Cuidado, oigo un hunter. Pues muere. Dame esto. Por favor, chaval. Espectacular. ¿No lo quitáis? Gracias. Vamos para acá. ¡Qué asco te tengo! ¡Pam, pam, pam, pam! Y me llevo esta. ¡Ajá! ¡Vamos, chavales! Que esta vez sí que nos vamos de aquí. ¡Hala! Claro, esto es la parte de abajo de la zona donde el jefe Irons. Sí. Me mola también. Está bien hecho. Esto no va a ser muy higiénico. No tiene pinta, no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Mira, con su pasillito. ¡Ah, esto es un refugio! ¡Anda! ¡Cállate, cállate! ¡Por favor! ¡Hala! ¡Curaísimo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, señor! ¡Estupendo! Estamos en las alcantarillacas ya. Dame esto. ¿Qué es eso? Otra magnum. Algo por aquí así... Interesante. ¡Uy, uy, uy, uy! Ha pegado un lagacito ahí, ¿eh? Ha pegado un lagacito interesante. Venga, vamos para abajo. Aquí va a salir un tank. Es que seguro. Jodid. Gracias. ¿Sale el tank? No sale tank, qué raro. Sí sale tank, sí. Vale, pero va despacito. Este va despacito. Este va a caer. ¡Hala! Se acabó el tank. Tanta mierda ya. ¡Tan, tan, tan! ¡Tararararararán! ¡Tatán! ¡Mirad! ¡Morí! ¡Vale! A ver ¡Hostias! Matar, matar, que no puedo No puedo con todo, de verdad, ¿eh? Madre mía, toda la gente ¡Hala! ¡Oh! ¡Hola! ¿Alguien? ¡Hola, señor! Vale, por ahí es para avanzar, quiero yo entender Cuchillos, ve Si los queréis, para vosotros, a ver aquí abajo que hay Estoy escuchando ¡Una puta planta! ¡Apartaos! ¡Dejarme! ¡Por favor! ¡Que me muero con el ácido De los cojones! ¡Por favor! Vale Hay un cóctel, pero llevo una bomba Mira el charger A ver quién sabe qué letra Está formando ese charger Bueno, letra Sí, más o menos Ahí lo dejo Al que quiera adivinarlo Pues que me lo comentete por ahí Vale, pues no hay nada más Es que si lo sé, no bajo aquí, la verdad Eh... Escaleras? Aquí ¿Qué saltar? Coño, 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 coño No hace falta saltar Joder, las veía muy altas Vale, no hay nada más, ¿verdad? Pues nos podemos ir Venga, va, chavales Dos pa' adentro Hola Serri, por favor ¿Puedes subir? Serri Por favor Pero entra, tía ¿Qué haces? Matar, matar, matar Reventar un poco Vale, vale ¿Y este qué dice? No mates a mis arañas Habrá que verlo Pero lo más seguro es que sí que las mate Así que... Estoy escuchando un leaker Toma, Hunter ¡Y un jockey! ¡Parta! Joder Mira las arañas Joder, toda la gente estaba al flipar Espérate Toma Allá van todos Allá van todos A morir directamente ¡Hala! A ver la araña esta Muere Y han matado a la otra Veneno Encuentra hierbas azules Estás envenenado Ah, que estoy envenenado Pues hago así, ¿no? Ese me cura La iba a matar yo Pero en fin Me he quedado sin balas De la principal Hostias Pues cuidado Depende de lo que salga ahora después Muere Pesadito ¿Qué habrá aquí? ¿Cocodrilo? No, no Digo yo Vamos, cocodrilo Los tan verdes Que nos salieron en el escenario Ah, qué bueno, chaval Buenísimo Vale, tenemos hierbecitas Tenemos tal Dame la escopeta Porque la otra se me ha gastado Voy a aplicar esta movida ¿Nadie quiere este botiquín? Si no lo queréis Me lo cojo yo, ¿eh? A ver ¿Va a salir alguien aquí? Sí Tiene pinta De que sí Peligro ¿Qué suena? ¡Hostias! Vámonos, vámonos, vámonos Hay que abrir esto Veníos, veníos Veníos pa' acá A ver Cuidado, ¿eh? Que vienen Hay que estar al loro One shot Three tanks Ala A tomar por culo Sí, señor Tiene mucha gente por aquí, ¿eh? Cuidado Perdón Disparad, disparad vosotros Que yo no puedo Me habéis pillado recargando Cojones Quita, coño ¿Habéis cogido el botiquín? Sí Voy a aplicar esto Quita Y si me vuelvo a aplicar, ¿qué pasa? ¿Me curo más? Ah, sí Un poquito más ¿Para qué? La verdad es que no lo sé Pero yo lo voy a hacer Ala, tanks Que la fuerza os acompañe Bueno Toma por culo el jockey Y el ruido que hace el hunter Me hace mucha gracia Venga, va Ir cayendo ¡Smoker! Ha ido ya el smoker Toma por culo Vale Ah, mira El medallón del lobo Está aquí Vale Bien O sea, ya nos vamos a ir en breve A los laboratorios Coño Han durado poco Las alcantarillas Creo, ¿eh? Si mal no recuerdo Hola Todo lo que viene Va Cargadlo vosotros Os dejo Para que la gocéis también Recarga esto también Anda Medallón del águila Por favor Mira el martillaco Chacho Nada, nada Hay que irse Rompe Las aspas O el ventilador O sus muertos Para tomar por culo No sé qué coño Le habrá pasado La verdad Estamos todos destrozados ¿Eh? ¿Qué? ¿Hay un charger? No sé dónde estará Espero que no me coja Por favor Hola ¿Va a venir alguien por aquí? Matarlo, matarlo Yo estoy avanzando por aquí Pau, pau Ala Abierto Sí señor Se están muriendo por el veneno Están envenenados yo creo Sí, les va bajando la vida Pero es que no sé qué hacer Venga, toma esto Tómete eso, Bill Es que hay otra cosa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sonado? Puto hunter, macho Eso es Vale Joder Joder, tío Qué fuerte Se ha colado el ácido Pa' abajo Me descojono Muere Muere Ir muriendo Llama al transporte Voy, voy Voy Un segundo ¿Eh? Y una vez que lo llame ¿Qué va a pasar? Esa es mi pregunta Oh, Francis ha muerto Tío Quita, quita Vamos a llamarlo No puedo disparar esto aquí No seáis flipados Ha muerto Francis, macho Qué putadón Ya vienen ¿De dónde vienen? Se acercan De ahí vienen ¿De dónde van a venir? Oh, 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 oh Por favor, eh Estoy casi acabando el nivel No me toquen los huevos Por favor, disparar A muerte Yo me voy a aplicar una de estas Lo que no sé por qué ellos no lo hacen Estoy muy católico Voy a aplicar este botiquín Si me dejan Y ahora me cojo este ¡Hombre, Francis! Está ahí de repente ¡Hala! ¡Levantar a ese hombre, por Dios! ¡Madre mía, chaval! Impresionante Porre, equipate esta Recarga ¡Vamos para adentro, chicos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Entrar, estúpidos! ¿Y qué hay que hacer? Lo mismo que en el otro escenario Va a salirme ahí un tanque Y lo tengo que tirar para abajo ¡Ah, no! ¡Qué raro! ¡Toma! ¡Pilla eso! ¡Hijos de puta! ¡Madre mía, la cantidad de zombies, chacho! ¡Mira los que estúpidos! ¡Qué cojones! Se ha muerto ahí Sin esperarlo ni nada Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Yo que sé ¡Cargando! Bueno Complicada esta campaña, ¿eh? La campaña de Resident Evil 2 Poca broma, tío Ah, esto es una cinta Y aquí va a haber muchos cabrones, ¿no? Vale Esto lo podemos usar para despejar Pero, tío No me lo puedo creer ¡Socorro! 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 ¡Madre mía! ¡Qué caos, chaval! Corre, corre Levántale, por favor No sé si está envenenada O no No lo sé No tengo ni idea Vale ¿Hola? No hay nadie ¿No hay nadie? Ni nada O sea A ver, ¿me dejáis? Por favor ¿Hola? Sí, sí, sí que está envenenado Sí, sí Va gruñendo Por los rincones ¡Hostias! ¿Vale? ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¿Qué hay aquí? Muchos cabrones Una granada ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me sirve, me sirve! No creo Dios, chaval Escopeta Bueno, me la llevaré Yo qué sé Esto lo puedo cerrar o algo ¡Joder! ¡Ah, que es una sala segura! Vale, de lujo Bien, bien, bien Joder, por lo menos no me han matado Menos mal Es flipante esta campaña, chaval Eh... Me voy a curar Bueno, y debería curar a Francis Y cojo el otro ¡Ah, ya se ha curado! ¿Va a coger uno? ¿O no va a coger nada? Esto... ¡Uy! Perdón Eh... No, no hace falta que coja nada Lo único, Bill Vale, Bill Muy bien Llévate eso Porque si no... ¿Qué me llevo? ¿Escopeta o Matilda? Ahí va, la escopeta ¿Esta es automática? Sí Vale, vale Nada más, ¿no? Esto que no sé lo que es No tiene energía Vale, ya sé Ya sé lo que voy a tener que hacer Ya sé lo que va a salir Y de todo Va a salir un tan ¡Hala! ¡Ahhh! ¡Mira qué hostia, chaval! Abrimos aquí Bajo por aquí Cuidado Recarga esto Abrimos esto Mira lo que es Y se va a ver en la cámara, yo creo El tank Como Mr. X Eso mola Ahí está Buenísimo, macho Buenísimo Me gusta, me gusta Se lo curran estas cosas, tío ¡Hola! Cuidado, cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Se ha matado? ¡Qué tonto! ¿Y ya restauró la energía, se supone? ¿O tengo que pulsar algo por ahí? No, yo creo que ya está Vale Pues yo qué sé Fácil ¡Hostia! Cuidado ¡Hijo de puta! ¡Casi me pilla! Hay un... Hay un smoker por ahí Un leaker Prepárate para la horda Prepárate para la horda ¿De dónde vienen? ¡Vienen! ¡Vienen granada! Tirad por ella Si queréis Os la regalo Para vosotros, chavales No se ha tirado ni uno Ni uno se ha tirado por la granada ¿Hay algo más por aquí para defenderme? ¿Qué es lo que se ha tirado por aquí? Me he equivocado Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Hostia, qué mal voy de vida, ¿no? Demasiado mal, diría yo Espérate, espérate Ah, bueno El botiquín es que lo ha cogido Bill Claro, es verdad ¿Ya? ¿Ya no salen más? Mejor ¿Viene? Joder, viene pero desde la toma al por culo, ¿eh? Morir todos Ah, vale Que vienen por aquí también Vienen por todas partes Bueno, 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 bueno Morir, morir, morir Quita, quita Venga, va Vámonos, chavales Corred Corred Por aquí, por favor Venga, va Subíos Menos mal Hemos salido victoriosos Más o menos ¿Se tirará alguno o algo? ¿Se pegará un hostio en un zombie? ¿A quién disparan? ¡Hala! ¿Ya? Ah, lo del conducto Es verdad Es verdad Aquí había que meterse por el conductillo este Y vamos a parar aquí Míralo Ya sé dónde estoy ¿Esto funciona? No lo sé Sí funciona Sí Cuidado, ¿eh? Cuidado Me tuvo que coger Oye Me tuvo que coger el majete ¿Y aquí qué había? Está bloqueado Vale Ah, que me curáis Menos mal Sois buena onda Muchas gracias Gracias ¿Y aquí qué hay? Recargando Bueno, hay un botiquín Que se lo lleve Bill Bill, cógelo Pa' ti Cógelo ¿No lo quiere coger? Bueno, pues déjalo ahí Yo qué sé Ya vendremos a por él o algo Vale, aquí tenemos máquina Puerta número uno Por aquí es la subida La que tienes que desplazar un Un cacharro Para subir por ahí Y tal Y aquí hay una puerta A ver qué hay aquí abajo Pero cómo me gusta el vapor Cómo me gusta el vapor Dice Ah, mira dónde estoy Hola Zombies Estoy aquí Hola Podrías haber venido ahí en grupito Para daros unos tiros guapos Toma por culo Ah, y se abre eso Vale, el elevador está listo Bien Pues vámonos, chavales Poco más que hacer por aquí Bueno, hay otra puerta Espérate La de subir las cajas Cierto, cierto A ver Sube, sube Sube Nada por ahí Necesitas la llave de control Vale Pues nada Pues volvamos entonces Habrá que irse a la otra puerta ¿Qué remedios? Aquí Venga, vamos Venid Por favor, chavales ¿Ya? Vale Necesitas la llave maestra Para abrir la ruta de emergencia ¿Cómo? La llave maestra ¿Y eso dónde coño está? ¿Me habrá dejado algo aquí? No entiendo La llave maestra Muere La de puta La llave maestra ¿Pero dónde está eso, tío? ¿Está por aquí? ¿Por el suelo o algo? ¿Dónde está la llave maestra? Hijo de puta No sé exactamente Dónde está esa llave, tío No lo sé, la verdad Hunter, que estará por aquí Nada más que suba Me lo encuentro Mírale Ah, no Qué raro Llave maestra ¿Esto qué es? Esto es una bombona Esto no Yo creo que no hace nada Esa bombona, ¿no? Quiero entender Y si subo por aquí ¿Qué pasa? Pues nada ¿Qué va a pasar? Que vuelvo a estar aquí Hostia, tío ¿La llave maestra Esa dónde coño está? ¿Qué se me está pasando? Porque por aquí No puedo volver Claro Esto necesitas Míralo Ah Joder Claro Que eso es para abrir El otro camino La otra ruta Coño Estoy gilipollas Te lo juro Cuidado Morir Esto no es sala segura En escenario A Sí es una sala segura Pero aquí no Sustituye tu arma Con poca munición Pues paso Cojo munición A ver Esto que tiene Molotov Bueno Me lo llevaré Estoy escuchando una planta Por ahí Está aquí Toma planta Joder ¿Cómo se las gastan, macho? Esa escopeta Es que no No me dice nada La verdad Vamos para acá Uy Aquí hay mucho zombie Ahora Toma zombie Hola ¿Qué tal Chavales? ¿Cómo lo lleváis? ¿Se podrá abrir La puerta Que hay detrás De esa persiana Ahora? ¿En este escenario? Yo me imagino Que sí Vale Hay que sacar Este cacharro Otra vez Tenemos una mezclita Bueno Así mismo Dame esto ¡Hostia! Digo Madre Qué bicharraco Chaval A ver Ahora Tengo que poner Esta paranoia Funciona la luz Y todo ¿Tú qué te crees? ¿Que te vas a librar? ¿Y vosotros igual? Vale Sabía que iba a haber Una planta ahí Lo sabía Anda Mira la tarjeta ¿Dónde está, tío? Esto no se abre, ¿no? No Esto dámelo Yo que sé ¿Esto qué es? Un cóctel A ver, a ver Hola Gente Chavales ¿Alguien? Tenemos balas incendiarias O vamos a ponerlas Vale Dame el botiquín Y que el mío Se lo coja a quien quiera Yo que sé Voy a ir para acá Porque tendré que bajar también Que seguro que está la llave Hola Hola Aquí está la puta planta Esta asquerosa Que no le hago nada, tío Es que no le hago nada A ver, cuidado ¿Se encoge? Sí Venga, va Cuando se encoja Es cuando hay que bajar Muy bien Venga, cógete Ala, vamos ¡Tía! ¿Cómo apareció ahí tan de golpe? No puedo matar esta planta, ¿no? Sería un despeje que flipas Joder Esto se cae Y sale un Ah, no se cae Pues qué raro Madre mía Toda la gente Ahí Despeje Despeje Muy bien Alguien por aquí Un charger Cuidado Toma por culo el charger Muere 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 Joder Lo he destrozado Eso Vale ¿Algo aquí dentro? Bueno, estamos por aquí O sea que tenemos Aquí un bidoncito ¿Eh? Hmm Ay, perdón Toma Os dejo eso ahí Por si lo queréis, chavales ¿Y aquí dentro ¿Qué va a haber? Aparte de mucha gente Gente que son mala onda La verdad Ala Recarga Esto no lo puedo abrir De todas formas ¿Qué armas hay? La AK igual me la llevaba Por cambiar un rato Si encuentro la llave Igual pillo esa AK Smoker Muy cerca, dice Desfibrilador Mira la llave Vale Para la puerta Esa, sí Bien, bien Pucoputa No sabía que me podía Coger a través de ¿Qué coño? Hay una lengua ahí De Smoker What the fuck Vamos a por él Se va a cagar ¿Dónde está? Hasta lo malo De este arma Es que tiene Una precisión ¿Y aquí no va a salir Nadie esta vez? Ah, qué raro Y no está la llave No está, tío Entonces Ah, que no está La llave Bueno Pues nada Yo qué sé Estoy escuchando Alguien por ahí Uf Ya me iba a potar El desgraciado Muere La skin, macho Mira la skin Como se queda Muy raro todo A ver Hay que subir ahora Cuidado con la planta esta Que es más pesada Tío Esto en el En el Resident Evil 2 No tienes que esquivar a esta planta Subir y bajar Solo Es que no entiendo Por qué han puesto esta puta planta aquí A ver Ya Vale Vamos a ir a No Por aquí Vamos a ir a la zona azul Esta otra vez Un segundo ¿Qué le pasa a ese hombre? Abrimos esto A ver qué hay Botiquín Tú mueres Punición Y nada más Qué tontería No hay nada más, tío Ese botiquín Pues yo qué sé Cogerlo Si lo queréis Aprovecharlo No lo queréis aprovechar Pues nada ¿Y habrá algo? ¿Se podrá abrir esto ahora? Necesitas dos tarjetas diferentes para acceder Pero... No sé ¿Cómo coño haces que se... Que se conecte el escenario A con el B? ¿Cómo haces eso? ¿Dónde vas? Flipao No tengo ni puta idea de cómo se abre esto, macho No lo sé En el escenario A Yo me acuerdo que metí la tarjeta Pero... Se ve que no... No lo cuenta o algo No lo sé No lo sé Muy extraño todo, eh Vale Ahora hay que subir otra vez por aquí Vamos, chavales Por favor ¿Dónde va? ¿Qué haces, Claire? ¡Ay, cómo hay que andar, señor! ¡Hala! Venga para adentro, por favor Necesitas dos tarjetas diferentes Es un poco paranoia eso No sé Vale Y ahora aquí puedo abrir esa ¡Ole! ¡Ole los caracoles! Muy bien Has usado la llave de control ¡Oh! ¿Hola? ¿Alguien? Sale vídeo A tomar por culo Se cae, se cae Se cayó Anda como Mr. X A la lava Has cogido la tarjeta Identificativa de la CEDA ¡Oh! Encuentra la llave maestra No veo nada ¡Hola! Vamos, vamos Ahora tengo que bajar en el ascensor Por aquí ¡No! ¡Oh! Vamos, vamos Por favor ¡Qué pesado! ¡A la corden! Muy buenas Anthony C10 ¿Qué tal? No sé exactamente Estoy pensando Estoy pensando Espérate Espérate Que piense Que piense Estoy un poquito Rayado de la vida Por aquí no Un momento Cuidado con el Spoker ¡Joder! ¿Muerto? Espérate Que hay otro ahí Me parece Impresionante Y otro más ¿Qué coño pasa? Ah, ahora sí se abre ¿Qué abre aquí dentro? Corre, corre ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay aquí? Ah, la llave maestra Está aquí Mira La witch Bueno Alexia Asford Está muy currado esto ¡Hala, hala, hala! Vámonos, vámonos Corred Por favor, corred Que viene mucha gente Demasiada Diría yo Vamos, chavales Por favor Que ahora sí que nos podemos ir ¿Ha cogido a alguien? Buah, que ya Se ha quedado allí sola Me cago Impresionante Impresionante Morir No puedo miraros Darme un segundo Y ahora os leo Me habéis pillado Me habéis pillado en todo el medio del percal Un momentito Ahora mismo os miro por ahí Detrás de ti Venga, va Corred, corred No, por aquí no Ahora soy yo el que se ha equivocado Vamos, chavales Dios mío, tío Venga, levantarla Por favor Por favor ¿Dónde? 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 Vamos, vamos, vamos Corred Corred, corred Impressive Venga, entrad Alan Silvach Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Por ese seguimiento Muchísimas gracias Sí, señor Ahora leo a la anterior persona Que no me ha dado tiempo a leerlo Pacho, es que así no se puede ¿Dónde está? Ah, vale, que están aquí los tres Oh, digo No voy a entrar nunca Por fin Ah, que es un refugio El ascensor Flipas OmarDX116 Y Alan Silva GGG Te han seguido Pues muchísimas gracias Gente Muchísimas, muchísimas gracias Agradece un montón A ver Que nos depara la suerte Me he quedado sin balas En la escopeta O sea, flipas Muere Hola ¿Alguien más? Muere Un último esfuerzo Nos falta muy poco No se abre el tren Y esto no lo puedo abrir Claro, hay que ir donde está el tank Nos tenemos que cargar al tank primero Muere ¿Qué es eso? Un cuchillo Que no lo quiero ¿Aquí qué hay? Oh, aquí hay mucho botiquín Coger, coger vosotros Chavales Que yo de momento Voy bastante bien Lo que necesito Es un arma larga A ser posible Porque solo llevo la magnum Así que no digo nada Vale, por aquí parece que va a haber cositas Hola Ay, que oscuro está esto Que no se ve nada Vale, hay más botiquines ¿Aquí hay algún arma? No me puedo creer que no me vaya a nadar ningún arma De todas formas, bueno Cojo esto y tengo balas Me voy a llevar esto Necesitas la llave de la plataforma Esa no estaba dentro del tren Joder Tío Cuanto más deprisa más despacio En serio A ver Llave de la plataforma ¿Dónde coño estaba la llave de la plataforma, tío? Una cosa que no me acuerdo de Resident Evil Es que esto no se abre Pues qué cojones No entiendo nada, eh No entiendo absolutamente nada Ahí no hay nada Hemos dicho ¿Dónde está la llave de la...? ¿Qué me tengo que subir por aquí al tren? El tren necesita... ¡Hombre! Vale, 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 vale Claro que la llave va a estar por aquí Mírala, coño Está dentro del baúl Tócate las pelotas Anda, que te da por no abrirlo Y aquí hay munición O sea, hay armas Oh A ver Vale, voy a llevar la AK Me apetece llevarla un rato, sí Vale, ahora sí Vámonos, vámonos Chavales, por favor Vámonos por aquí, hemos dicho ¿Te crees que no te he visto la sombra? Flipao Ay, qué flipao No, 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 no Desfibrilador No, ¿dónde está...? Eh, eh, eh ¿Y mi botiquín, por favor? Espérate Dame botiquín Que viene combate chungo ahora, eh Cuidado que viene combate chungo A esto por ahí A esta, mátala Esto Lo vamos a dejar Aquí, por ejemplo Esto Lo vamos a dejar allí en la esquina Y ahora Cuidado Vale, vale Mucho cuidado ahora Que viene, que viene Que viene lo chungo Que viene el tank ¿Qué es? ¿Más grande o algo? Lo veo como más grande, ¿no? Oh, qué épico Con la musiquita y todo Oh, fuck, 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 fuck Se ha muerto ya Ya se ha muerto Eh, no Aquí vienen Vaya puta mierda de tank Vámonos, chavales ¿Me ayudáis, por favor? ¡Qué duro! Vamos, que no se quede nadie atrás, eh Por favor, no me gustaría A ver, a ver Espera, espera ¿Esto se abre ahora? Ah, bueno Tengo que activar esta movida Corre, corre Tengo que abrir las puertas Ha quedado alguien por atrás Voy, voy Cubrirme, cubrirme Matar al hunter de mierda ese Vamos, vamos Es increíble Es increíble Por favor Pero venid pa' acá ¿Tanto os cuesta venir pa' acá? Yo es que alucino, tío A ver ¿Esto se abre? No Necesita No sé qué Estas cajas las puedo romper o algo o no Ah, hay que darle aquello Pero si le he dado, ¿no? Yo juraría que le he dado Bueno Voy, voy Vale Ah, ahora sí Me deja dejarlo apretado Antes lo he intentado Y no hacía nada Impresionante Vamos, chavales Vamos Pa' adentro Oh, oh Meteos, meteos pa' acá Meteos pa' acá Por favor No, no se meten No ¿Qué coño? Hay un tank por ahí ¿Dónde? ¿Y qué hace un tank ahí? Ya va Vale, muerto Venga, Bill ¿Cómo te haces de rogar, tío? Me voy a curar Corre, corre Corre, cúrate, corre Que todavía hasta me da tiempo a coger uno Venga, va Ahora sí que nos podemos ir Corre, ¿eh? ¿Pero dónde le tengo que dar ahora? Si ya le he dado aquello Estoy perdido, ¿eh? No sé, tío No sé Necesita Bueno, me ayudáis, por favor Gracias No sé a dónde le tengo que dar, ¿eh? Estoy un poquito perdidito ¿Qué cojones, tío? ¿Esto? Si esto ya le he dado antes No entiendo No entiendo nada Cuidado, cuidado Me matarán por no saber dónde le tengo que dar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Necesita poder No sé qué No sé cuánta A ver Por favor ¿Puedo entrar por aquí? Tampoco ¿Y esto es que ya le he dado? Joder, tío Joder, tío Pues dónde quiere que me meta esto O dónde quiere que vaya O qué quiere que haga Espérate que estoy agilipollado Pues qué te pasa Vaya, por Dios Ah, que es aquí Joder, lo tengo al lado de las narices, macho Vale, encendido ¿Y ahora qué? ¿Qué más me falta? Necesita power supply Ah, que viene otro tank por ahí Tócate los huevos ¿Dónde me ha mandado, chaval? Por favor, levantarme Por favor Coño A esto le tengo que dar O no hace falta Correcúrate Vale, allí, allí ya me lo marca Voy, 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 voy Voy, 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 voy Chavales, corred Seguidme, por favor No quiero que se quede nadie atrás Oh, fuck Un hunter de mierda Venga, abre Corre, pasad ¡Hala! Vale, muertísimo Es impresionante, tío Todo lo que sale Y yo sin balas Del arma principal Bueno, 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 bueno Apartaos, que voy a cerrar las puertas Igual no se puede No se puede cerrar las puertas Vale, pues dale al botón Corre Un superviviente se debe sacrificar O sea, yo, ¿no? Me tengo que sacrificar yo Pues qué ilusión Yo que sé Prepárate para correr Aparta Voy, 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 voy ¡Muere, muere! Estoy concentradísimo, la verdad Voy Yo me sacrifico por vosotros, chavales Bueno Me he tenido que sacrificar Qué remedio Y se acabó, quiero entender Aquí no sale jefe en el tren Como en el juego Anda, mira, los del 2 Están ahí Anda, coño En memoria de Reclu Qué casualidad En esta campaña Chir tiene que sacrificar Uno Resident Evil 2 B Reclu en el papel de Luis Fallecido Qué bonito todo Muertes 2 Incapacitaciones 3 Botiquines 8 Píldoras 3 Inyecciones de adrenalina 3 Defibriladores 1 Bombas 5 Molotops 1 Frascos de bilis Cuerpo a cuerpo 6 Hunters eliminados 6 Boomer 8 Smoker 16 Charger 7 Jogies 3 Speeder 16 Tanks 2 Witches 0 No ha salido ni una Es verdad Más infectados especiales Infectados normales Más infectados en total Menor cantidad de daño Menos incidente de fuego amigo Molestado a la Witch 0 Si es que no ha salido la Witch Qué raro Más compañeros revividos 2 Curado más compañeros tal Precisión media No sé qué Se hirió a 1951 zombies Durante la realización de esta película Muy bien recreadito Sí La verdad que me ha gustado bastante Aunque Es raro Porque En mi caso Resident Evil 2 El juego original Me gusta mucho más que el 1 Para mí es un juego Casi perfecto Sin embargo En cuanto a las campañas De Left 4 Death 2 Me ha gustado más La de Resident Evil 1 Pero vamos Que me ha gustado más Quizá por el tema De la mansión Los objetos Cómo está todo distribuido Y tal Pero me han encantado Se han sido Unas campañas Que he disfrutado Un montonazo Y ya digo Que se vendrá La de Resident Evil 3 En breve Por ahora Gente Un verdadero placer Con estas son Las dos campañas De Resident Evil 2 Escenario A y B Que completamos Y ha sido Un placer Enorme Y en breve Se vendrá La de Resident Evil 3 Y nada más People Hasta aquí Ya habéis podido ver Dos campañitas En una O sea Dos campañas En un solo vídeo La verdad que ha estado Muy currado Pero como digo Al final del vídeo Me gustó más La de Resident Evil 1 Quizá por el tema Detalles y demás La verdad que la disfruté más Aunque Resident Evil 2 Me gusta más Como juego de la saga Pero en cuanto A las campañas De Resident Evil Para Left 4 Dead Me gustó más La del primero Pero aún así Ya digo Que la he disfrutado Un montonazo Y se vendrá En breve La de Resident Evil 3 Que también existe Le meteremos Algún cambio más En alguna skin Y demás Historias Por mi parte Poquito cosa más Gente Ya sabéis que tenéis Abajo mi canal de Twitch Donde estoy en directo Casi todas las tardes Y nada Ha sido un placer Compartirla con vosotros Y espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si soy nuevo Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y poco más Gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitars